¡Gracias! 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 En el momento, dar cuenta de la subvención de la cantidad de 17 de noviembre de 2016, número 1439, a la del 21 de diciembre de 2016, número 1596. Se han repartido con suficiente tiempo. ¿Alguna cuestión? Por nuestra parte, no. Tercer punto del orden del día. Modificación de la ordenanza fiscal del IBI 2017. Se propone la modificación de la ordenanza fiscal del IBI 2017, poniendo el tipo de grabable del impuesto de bienes y muestres a los bienes de la ordenanza urbana en el 0,61. Se modifica el artículo, el apartado 1 del artículo 7, que trata del tipo de grabable y cuoto. Se ha seguido la terminación preceptiva. Ha sido estudiado en la comisión informativa de la agenda especial de cuentas del pasado día 23 de diciembre de 2016, asunto número 1. En el momento, se explicó el expediente con la señora Interreditora, el PSOE y el compromiso informó a la gente y el compromiso popular y de operación. Como ya con la corporación, esto es una aprobación inicial, es propiedad al público en el voto inicial de la provincia, resolución de la agregación y aprobación definitiva. A aprobación definitiva, directamente, si no hubieran cadenas. ¿Por qué? Vale, muchas gracias, señor alcalde. Efectivamente, en la comisión informativa se dio la modificación que este equipo de gobierno trae a pleno de IDI urbana. Se trata de casar el tipo de grabable del 0,58 que pagamos actualmente al 0,61. ¿Por qué se hace esto? En el boletín del 3 de diciembre de 2016 se publica un real decreto con el que se adoptan medidas en el ámbito tributario. El artículo 7 establece coeficientes de actualización de los valores catastrales en cada municipio, en función del año en que se realizó la última revisión catastral. En Xeste, la última revisión catastral se implementó en el 2005, era el pico de la burbuja inmobiliaria, y se aplicó con efectos de 2006. En base a ello, se permitió a cada municipio, en base a estas modificaciones de revisiones catastrales, esta ley, este real decreto ley, ha permitido a cada municipio acogerse a esta medida. En algunos casos supone subida de los valores catastrales, y en otros casos, como en el de Xeste, supone una bajada del valor catastral de todos los inmuebles y solares de Xeste. En nuestro caso se trata de una bajada de un 8% de los valores catastrales, que nos parece muy beneficioso para los ciudadanos, ya que actualmente los valores catastrales de Xeste Xeste está en un 54% del valor de mercado, cuando lo normal es que un edificio, su precio, su valor catastral en el periodo de contribución, sea el 50% del valor de mercado. Xeste, ahora mismo, con los valores catastrales que tenemos vigentes, y aun viéndolos congelados durante varios ejercicios, está por encima del valor que deben tener. Con lo cual, esta medida, que se ha publicado recientemente, es buena para nuestro municipio, porque supone que todos veremos rebajado en el valor catastral un 8% para el año 2017. Pero, ¿qué pasa con esta bajada realmente del IBI? Pues que el municipio recaudará 147.000 euros menos cada año. Es verdad que para el año 2017, sabéis que ha habido una actualización del catastro, se han mandado en Xeste más de mil cartas a propietarios de parcelas, viviendas, chalets, que durante muchos años han hecho modificaciones de sus construcciones. Hay quien se ha hecho una administración. Esto nadie lo sabe, o si lo saben no se hace, pero todos tenemos obligación, cuando se hace una reforma, de notificarlo al catastro. Y el catastro, en función de estas modificaciones, pues aumenta el valor del suelo construido. Como Hacienda, esto, el catastro sabéis que depende del Ministerio de Hacienda. Como Hacienda está bastante hambrienta, pues ha hecho una revisión catastral y nos va a aplicar a muchos ciudadanos, en Xeste casi mil, pues una subida de recibo de contribución en algunos casos. En todos aquellos inmuebles, repito que se han hecho modificaciones en la construcción y no se habían declarado. Bien, es verdad que esta revisión catastral va a suponer un aumento para el año 2017 de los recibos de contribución. Un aumento por el año 2017 y un aumento por los cuatro años anteriores. Porque sabéis que los ayuntamientos, en este caso el catastro, tiene derecho a reclamar durante cuatro años los incrementos o las deudas que se tengan. Entonces, es verdad que esta modificación, más la reclamación de los cuatro años anteriores, va a suponer para el año 2017 un incremento importante de los ingresos por el IBI urbano. Pero, ¿qué pasará para el año 2018 y sucesivos? Como lo que se va a bajar el valor catastral superior a estas revisiones, que afectan además a todos y no a algunos, pues claro, para mantener el riesgo de ingresos que este ayuntamiento necesita, pues nos hemos visto en la necesidad de subir el tipo de grabamiento. Estamos hablando de tres centésimas, lo que lo vamos a subir. No es dinero, aun así, todos los ciudadanos lo hemos rebajado en nuestro recibo de contribución como mínimo en un 3%, bajará el valor catastral, subirá un poco el tipo de grabamiento, pero la conclusión final es que todos veremos reducidos el recibo de contribución para el año 2017 y sucesivos como mínimo en un 3%. Pero es verdad que tenemos un informe de contribución que aconseja para poder mantener el nivel de ingresos necesarios para los gastos que este ayuntamiento tiene, pues que subiéramos el tipo de grabamiento. No es un tema que nos parece agradable, pero también tengo que decir que el IBI es un impuesto directo que graba más o castiga más a quien más patrimonio tiene, con lo cual es un impuesto justo, paga más quien más tiene, entonces, pues bueno, se le toca a otro tipo de impuestos. Si se tocan estos impuestos directos, pues no es lo peor que nos puede pasar. Entonces, lo que se trae a pleno es la modificación del tipo de grabamiento de un 0,58 a un 0,61. ¿Por qué es bueno que se baje el valor catastral? Primero, porque pagamos menos en el recibo de contribución. Segundo, porque en caso de cruzvalías por ventas o con herencias, al ser más bajo el valor catastral, estos impuestos también se ven rebajados. Y también, a la hora de hacer nuestra declaración de la renta o de pedir becas, pues cuanto más bajo sea el valor catastral, porque esto va en función del valor catastral, pues los ciudadanos se benefician. Con lo cual, este ayuntamiento se ha acogido a la medida de bajar los valores catastrales, pero también no vemos en la necesidad de subir un poquito el tipo de grabamiento. Y esto es lo que se trae a pleno. Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, con simpatía popular, no está de acuerdo con esta medida, que significa una seguridad clara de impuestos, puesto que el tipo impositivo que actualmente tiene el ayuntamiento de Cheste para el IBI es el 0,585 y supone pasar al 0,61. Que puede parecer, al siguiente punto de porcentaje, que no es una seguridad muy importante y que los recibos son así, se van a ver trabajados en el ejercicio siguiente, pero el ayuntamiento de Cheste, con esta medida, va a impedir que los ciudadanos de nuestro pueblo se vean beneficiados del coeficiente reductor que, en la publicación que ha dicho, hubiese permitido que cada residuo de contribución se reducrese en torno al 8% respecto al año anterior. No contentos con la revisión catastral hecha en el año 2005, año de uno de los años de mayor inmobiliario, y por eso tenemos los valores catastrales que tenemos actualmente en Cheste. No contentos con dejar el tipo impositivo en su momento, en el último mandato de la coalición peso-describabilidad, en el 0,85, que el grupo popular tuvo que ir bajando en sucesivas veces hasta dejarlo en el 585 para concensar la increíble subida de los recibos de contribución que se estaban produciendo año tras año en Cheste. Por eso mismo solicitamos nosotros al Ministerio la posibilidad de aplicar coeficientes reductores, y es ahora cuando el Ministerio responde y da la posibilidad de aplicar, para el caso de Cheste, y los municipios que realizarán su catástrofe en el año 2005 con efecto 2006, poder aplicar este coeficiente que reduce el valor catastral. Si el habitamiento de Cheste no hiciese nada, al año que viene cada vecino pagaría un 8% menos en el recibo de contribución. Gracias a la medida que hoy propone a Pérez, que nosotros por supuesto votaremos en contra, dicen que va a generar en torno a un 3%, el otro 5% se lo que dará el Ayuntamiento, no contento tampoco con la recordación extra que va a suponer la revisión que ha realizado el catastro de todo un término municipal con las fotografías o con las superposiciones aéreas, y que va a dar de alta numerosas, numerosas y pesos nuevos, que supone en torno a 150 euros al año. Con lo cual, algo que podrían haber aprovechado y dejar que el municipio, que los ciudadanos se beneficiaran de un menor pago de impuestos, lo que van a hacer es cobrar un Ayuntamiento para, según dicen, mantener un nivel de ingresos que de momento en el año 2017, que estaría totalmente compensado con la revisión extra que se ha hecho en el último año, con lo cual nosotros estamos en contra y votaremos en contra. Bueno, efectivamente, se hace la revisión catastrofe, y esto ya se ha dicho en este Salón de Peros, muchísimas veces, en el año 2005, porque en el año 2005 nadie éramos visionarios y nadie sabía que la crisis iba a venir, estamos hablando del año 2005, seguramente para hacerla en el 2005 se tuvo que pedir en el 2004, Es verdad que en el 2004 gobernaba el Partido Socialista con responsabilidad en este Ayuntamiento, pero ¿por qué se hace yo? Aquí ya me canso de explicarlo. En Cheste había pisos de 90 metros que pagaban más IVIC que casas ubicadas en la calle Chiva. ¿Por qué? Porque los valores catastrales de estas casas señoriales eran muy antiguos, mientras que con el boom inmobiliario, los pisos que se construían en estos años del boom inmobiliario, se les ponían unos valores catastrales altísimos. En aquel momento gobernaba este incremento partidos socialistas, donde pensaban que la gente que tiene un piso de 90 metros debería de pagar menos recibo de contribución que que tenía una casa de 300 metros en la calle Chiva. Y por eso, con todo el derecho, se pide al catastrofe que realice una revisión catastral, entre otras cosas, revisiones catastrales a las que los municipios están obligados y que se deben de hacer cada 10 años. Tocó en el año 2005, que fue el pico de la industria inmobiliaria creada, entre otras cosas, por el gobierno del Partido Popular, con el señor Aznar y el señor Rato, de ministro de Economía. ¿Vale? Pero esto es un paréntesis. Dicho esto, se hace la revisión catastral, se aplica en el 2016, y gobierna el Partido Popular a partir del 2017, beneficiándose precisamente de unos ingresos estupendos por mayores valores catastrales. Beneficiándose además con un plan E y con un plan confianza a fondo perdido. Y aún así, en la primera legislatura, siendo alcalde de David Domínguez, hay déficit todos los años. Viene el año 2011-2012, se aplica a medidas de ajustes en todos los municipios, y pasamos de una legislatura bollante, donde el gasto y el despilfado era evidente, a una legislatura de ajustes económicos que venimos sufriendo nosotros. De aquí los polvos, esto es todo. Nosotros tenemos un presupuesto que no es suficiente, donde los gastos corrientes y las inversiones no pueden realizarse, porque no tenemos un presupuesto suficiente por la medida de gastos, donde entraremos más adelante. Pero los hechos son los que son. La revisión catastral se hizo en el 2005. De hecho, Hacienda reconoce que los valores catastrales de muchísimos municipios están mal aplicados y se aplican para los municipios desde el 1984 al 2011 o eficientes correctores, en algunos casos a la alza, en muchos a la baja. Y si este es uno de los que está a la baja, y nosotros lo hemos mantenido, efectivamente, lo que dio el Partido Popular puntualmente, y nosotros lo hemos mantenido durante dos ejercicios. Y no subimos el tipo de gravamen caprichosamente. Tenemos un informe de intervención, donde nos aconseja que se suba para poder mantener los gastos necesarios en el 2017 y sucesivos. Es verdad que en el 2017 no será necesario, pero lo que no nos parecía adecuado es bajar a todos los ciudadanos en el equipo de contribución un 8% en el 2017 y para el 2018 en el 2017. Nos parece más razonable que la bajada sea menos y que mantengamos un nivel de ingresos adecuado a las necesidades de este municipio. Partido Popular. Lo ha dicho el primero, la señora concejala. Vamos a subir los impuestos antes de que se entere que se van a bajar más, porque no sea que el año siguiente nos lo echen en cara. Entonces, antes de que perciba que la ciudad no puede bajar un 8% su percibo, vamos a dejar un tránsito. Con eso ya se conformará y el resto nos lo quedamos nosotros. En cualquier caso, a mí me parece muy bien que con los suban los impuestos si consideran que es muy necesario, pero lo esperan que el Partido Popular, siendo que en las legislaturas de crisis, como en el periodo que estuvimos gobernando, tuvimos que hacer el esfuerzo que hicimos para bajar el triunfo positivo año tras año, precisamente por esa revisión catastral que tantas veces hemos criticado, que por querer fastidiar a 10 casas de la calle, han fastidiado al pueblo entero porque a nadie se le bajó y a todos se le subió, y si no, un poco, y si no, comparen los recibos que han ido teniendo año tras año con la subida, que eso es un puesto. En cualquier caso, no vamos a llegar a un acuerdo, nosotros votaremos en contra, así que no se le subió los impuestos, pues, en mayoría absoluta para poder hacerlo. Este Ayuntamiento ha dejado bien claro, yo como portavoz, de que nos tendremos a subir impuestos. En cualquier caso, si tenemos que subirlos, preferimos subir los impuestos directos que no los indirectos. Los impuestos directos gravan el patrimonio del que más tiene, y eso nos parece social. Y bajarle el ritmo de contribución a los ciudadanos un 3%, también nos parece social. Y no se puede bajar más porque las necesidades de este Ayuntamiento son las que son, y no lo digo yo, es que lo dice la intervención de este Ayuntamiento, los técnicos. Entonces, como nos lo dice la técnica, que si queremos mantener el nivel de presupuesto que este Ayuntamiento necesita para el año 2018 hay que subirlo, pues lo tenemos que subir. Y aún así los ciudadanos se verán reiniciados, porque podríamos haber reiniciado a esa bajada del valor catastral, pero no lo sabemos. ¿Pero es sobre esta idea de votar? Bueno, las necesidades son las que son. Muy bien. Bueno, pues, pasamos a Roto Sala. Pasamos a Volta. ¿Pues o ves? Un segundo, por favor. ¿Se está en el turno de acceso? Sí. ¿Está en el turno de acceso? No, 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 es que estamos consultando la última modificación de la ley de bases, y es por una razón muy sencilla. Nadie sabíamos que iba a estar dispuesto a concejal. Entonces, este asunto requería, mejor dicho, porque no se llama modificación, creemos que no, es lo que estábamos consultando, mayoría absoluta. entonces no se podría utilizar el botón de calidad del alcalde porque se supone que ahora me encanta el 6.6 para obtener la mayoría de sus y lo que hemos estado consultando todo el rato ahí que estábamos cuchicheando era que nos rondaba en la cabeza que este artículo lo había modificado que ya nos requiere mayoría absoluta y eso es lo que entendemos que está modificado y siempre de cuchicheado si el repuesto no ¿estáis seguros de eso? si, si bueno, pues votos a favor un momentito vale, no votos en contra vale, empeñemos la votación porque no hemos dicho que para hablar muchas veces entiendo que se ratifica la votación en la en segunda votación ¿eh? vale según igual ya se lo han repulsado vale vale, punto número 4 es la aprobación del presupuesto en la vía del 2017 Carmen ha seguido la tramitación por correspondiente se estudió en la comisión de hacienda del día 23 de diciembre de 2016 sin preocupar realmente por el Partido Socialista y Compromiso y Partido Socialista y Literal Carmen muy bien vamos a ver se trae a pleno la aprobación del presupuesto y de la plantilla de personal para el año 2017 para la elaboración de los presupuestos de 2017 se ha partido de los ingresos previstos teniendo en cuenta la recaudación real de 2016 esto significa unos ingresos aproximados de 7.320 millones en la previsión de créditos para atender los gastos hemos partido del techo de gasto que marca el Ministerio de Hacienda con el criterio que es escrito del señor Montoro y con la regla de gasto de impuesta a los municipios que este año 2017 será de 2,1% estamos hablando de un incremento en las partidas de gasto de unos 120.000 euros más en 2016 o sea de un presupuesto de gasto de 6.841.549 euros a la vista de estas cifras podemos decir que si se cumplen las producciones de ingresos y se realizan los gastos estimados tendremos un superávit de 500.000 euros aproximadamente superávit que como este año se podrá invertir al año siguiente en 2018 en inversiones económicamente sostenibles en el capítulo de ingresos que ascienden a un total de 7.320.000 euros el detalle por capítulos es el siguiente impuestos directos son los ingresos son los ingresos por IBI rústica urbana vehículos incluso varias en total serán 4.810.000 euros se ha aumentado respecto al año pasado por la revisión catastral que ha elaborado el Ministerio de Hacienda capítulo 2 impuestos indirectos que ascienden a 60.000 euros y se refieren exclusivamente al impuesto por construcciones no se ha aumentado respecto al año 2016 ya que es una que no se puede prever capítulo 3 casas y precios públicos asciende a 718.785 euros y corresponde a las casas por recogida de basura vados mercado licencias de obras terrazas puestos ambulantes y barras de la educación mundial etc y asciende como he dicho a 718.000 euros capítulo 4 transferencias corrientes se refiere a la participación en los tributos del Estado según la población de cada municipio este año ascenderá a 1.666.700 euros prácticamente la misma cifra que en el 2016 capítulo 5 ingresos patrimoniales se ha estimado de 35.000 euros que corresponde al canon que cobra el ayuntamiento con utilización de suelo municipal pastos campa de coches campo de tiro se ha aumentado un poco con respecto al año pasado capítulo 6 en la generación de inversiones es la venta de patrimonio no se ha estimado ninguna cantidad aunque es verdad que hay alguna oferta de comprar parcelas en Pinoblade que ya se trajo a pleno porque tiene que salir con concurso está en proceso de concurso y en todo caso si se viera alguna parcela Pinoblade tendría que ser reinvertido el dinero en la construcción de la rotonda que falta en este polígono en el capítulo de gastos tenemos un presupuesto de 6.841.549 euros según el siguiente detalle por capítulos en el capítulo 1 gastos de personal ascienden a 3.482.000 euros un 0,41% más que en 2016 hay que destacar en este capítulo que se han creado cinco puestos nuevos uno del técnico de actividades y de medio ambiente que ya pasó por pleno otro de administrativo que se crea luego en la plantilla que hará funciones de recaudación y tres de peón para reforzar la brigada además se ha estimado una partida con un 1% aproximadamente para la subida de sueldo de funcionarios pendientes que estamos de que se apruebe la ley de presupuestos del Estado que decidirá qué cantidad es la subida de pensiones y cambiar la subida de suelos de funcionarios también hay que hacer constar que en este capítulo uno se baja la partida de equipo de gobierno en unos 10.000 euros por la renuncia de un concejal a la dedicación parcial que tenía lo explicaremos luego más tarde en otro punto de la ley 3.482.000 euros en capítulo uno en capítulo dos gasto corrientes y de servicios asciende a 2.764.000 euros se ha aumentado un 2,84% respecto al año anterior con este dinero el de las partidas de gastos corrientes y de servicios se asciende el mantenimiento general del pueblo vehículos maquinaria alumbrado general recogida de basura coste del agua seguros festejos populares cultura educación sanidad bienestar social becas deporte turismos gastos mundial preparaciones pequeñas reparaciones de calles y de caminos etc. aquí tenemos 2.764.000 euros capítulo 3 gastos financieros se han estimado solamente 15.000 euros por si hubiese problema de liquidez que se tuviera que suscribir una póliza de crédito vamos prácticamente no ocurrirá como no ha ocurrido en los años anteriores porque este ayuntamiento no tiene problemas de liquidez y claramente no se hará pero por si acaso se ha destinado un dinero capítulo 4 transferencias corrientes son las subvenciones que el ayuntamiento da a asociaciones en ánimo de lucro y a cursos deportivos este año asciende a 450.700 euros algo más que en 2016 porque se han aumentado algunas subvenciones por ejemplo a la banda La Vida se ha pasado de 45.000 euros a 60.000 al club de fútbol Cheste porque ha creado un equipo B en nuevo y se le ha aumentado 5.000 euros la subvención al equipo de básquet también porque había desaparecido y se ha vuelto a crear y bueno pues de 500 euros se ha pasado a 1.000 y alguna asociación nueva como el MEDIC que es una asociación de crianza natural que también se le ha asignado de una subvención de 1.000 euros que antes no existía se ha aumentado pues vamos unos 20.000 euros en total Capítulo 6 Inversiones reales se ha previsto el mismo importe que en 2016 99.000 euros de los cuales 80.000 euros van destinados a la maquinaria y obras necesarias para traer agua desde esta oral esta partida se viene poniendo en los presupuestos desde hace 3 años es verdad que esta obra la tendrá que hacer la Sociedad de Regantes no sé qué tipo de gestiones se están llevando la hoca de lo que explica luego más tarde la cuestión es que hasta ahora no ha hecho falta invertir este dinero y se ha ido a medios de año si veíamos que nos iba a gastar se destinaba a otras cosas pero bueno cada año lo hemos lo hemos vuelto a mantener porque si las obras terminan haciéndose con sin la subvención que esperan recibir pues habrá que gastarlo y también se han invertido 19.000 euros pues en material inventariable equipos informáticos y maquinaria en general para terminar diré que estos presupuestos son unos presupuestos contribuistas marcados por la ley Montoro conocida como regla de gasto por lo que tiene que quedar claro que no son suficientes para atender el gasto corriente ni las inversiones necesarias de este ayuntamiento aún así se han aumentado partidas como la EPA la escuela de verano el alquiler para el teatro liceo y alguna otra en pocas cantidades se mantienen las mismas cantidades en las partidas de fiestas actos culturales deporte y juventud atenciones sociales parques y jardines por citar los más importantes y se han bajado la partida de gastos de recaudación que han pasado de 130.000 euros en 2016 a 35.000 euros en 2017 que básicamente es lo que va a costar el programa informático y el material y el correo y en fin los gastos necesarios para realizar la recaudación de este municipio decir que esa medida que hemos tomado de municipalizar el servicio de recaudación es un marrón que nos encontramos cuando llegamos había un contrato del año 2003 e incluso luego han aparecido contratos anteriores que se fueron renovando un contrato que no tenía fecha de finalización que no se ajustaba a la ley de contratos del Estado y que bueno pues cada vez que se le pagaba una factura al recaudador la intervención lo informaba desfavorablemente y esto había que revertirlo aparte de que nos habíamos cansado de criticarlo estando en la oposición y era un tema que llevábamos en campaña todos los partidos que formamos el equipo de gobierno pero lo importante es que vamos que tenemos muy claro que era un servicio que nos estaba costando muy por encima del coste que era de tener la recaudación en un pueblo si con estos 35.000 euros cubrimos el programa informático y los gastos mínimos y contratamos a un administrativo como he dicho antes en el capítulo personal para que colabore en la gestión de la recaudación estamos ahorrando dinero y además hemos creado un puesto de trabajo y hemos municipalizado una gestión que debe ser municipal que lo es en la mayoría de los ayuntamientos y que los ayuntamientos que ellos mismos no lo gestionan lo hacen a través de la imputación seguimos hablando de administración pública no por empresas privadas que era el caso de este ayuntamiento entonces pues bueno decir que este proceso de adaptación pues era un poco duro pero que vamos que el programa es potente es bueno lo comparten los técnicos de este ayuntamiento y que bueno se va a municipalizar en un servicio con los riesgos que ello conlleva y bueno pues destacar simplemente que si se cumplen las previsiones de ingresos y de gastos habrá un superario para el año al finalizar 2017 superior a los 500.000 euros y que como va a ocurrir este año con el ahorro que hayamos hecho respecto a los ingresos y los gastos ese ahorro la ley nos permite gastarlo en inversiones económicamente sostenibles son aquellas inversiones que nos suponen que nos generan un nuevo gasto para el debutamiento reurbanizar calles arreglar caminos cualquier inversión en edificios municipales en deportes estos son inversiones sostenibles si no generan mayor gasto entonces el ahorro de este año 2016 lo invertiremos en 2017 y el 2017 se podrá gastar en el 2018 y por eso estén en el presupuesto se han destinado 99.000 euros a inversiones respecto a la plantilla de personal que también se aprueba en este provisionalmente en este pleno pues decir que se han creado cinco puestos de trabajo uno de técnico en actividades y medio ambiente que ya se trajo a pleno y ya fue aprobado pero que se ha incluido en la plantilla de 2017 este puesto es vital para este ayuntamiento porque tenemos un grave problema con la depuración de las aguas sobre todo en el polígono Castilla y nos encontrábamos con problemas que resolver desde el ayuntamiento que no teníamos personal capacitado para ello es verdad que ya se votó y que el Partido Popular votó a favor porque bueno pues conoce muy bien el problema y también para emitir informes técnicos en obras y comercios que hasta ahora se hacía a través de empresas privadas estamos votando a lo mismo se trata de municipalizar un servicio necesario y obligatorio de un ayuntamiento se ha creado también un puesto de administrativo para colaborar en las tareas de retaulación por lo que he explicado de que bueno pues se ha restringido el contrato con el recaudador con efectos de mañana en un día 31 terminan aquí este recaudador y a partir del día 1 de enero pues con el personal propio más esta persona que se contratará en el plazo más breve que podamos pues la recaudación se realizará por funcionarios del ayuntamiento y también se han creado tres puestos de peón de la brigada para cubrir jubilaciones y para atender idealmente las necesidades de la brigada también se modifican dos complementos o sea complementos de destino en el caso de dos funcionarios de urbanismo que venían cobrando un suplemento de sueldo en concepto de productividad nosotros también lo habíamos publicado en legislaturas anteriores nos parece que la productividad es un concepto retributivo para cosas puntuales para meses en los que por la razón que sea equis funcionarios realizan un trabajo excepcional y con una dificultad excepcional y aquí esto se consideraba una práctica habitual en algunos funcionarios de todos los meses incluso los meses de pagar esto se pagaban dobles esto si estos funcionarios en un momento determinado nos hubiesen llevado contencioso lo habrían ganado y nosotros habíamos tenido que reconocérselo en el suelo este a productividad y además gastos y costas en abogados con lo cual nos ha parecido conveniente quitarlo de productividad y ponerlo en complemento específico lo cual nos supone en un incremento la partida de personal que es lo mismo que cobraban en un concepto cobrarlo como parte de sus restricciones periódicas y estas son las únicas novedades que tenemos en la plantilla de personal Partido Popular Muchas gracias señor alcalde Bueno por los presupuestos que ha filado la señora concejal y lo creo que al final no el adjetivo que ha puesto no lo podía haber decidido mejor puesto que ha dicho que son los presupuestos continuistas y eso es precisamente la principal característica que el grupo comunal quería resaltar de el proyecto de presupuesto que se trae este pleno es verdad que la diferencia en cuanto a importe entre el presupuesto de gastos del año pasado y este pues únicamente permitía disponer de 100.000 euros más de gastos con lo cual es mucho margen para las primeras partidas que hay que tener para poder realizar alguna modificación significativa pero es verdad que bueno pues prácticamente en el año 2017 veremos algo muy parecido a lo que hemos visto en el año 2016 decir que de las modificaciones o subidas el que se lleva a la cuantía más importante son los gastos de personal el Ayuntamiento de Cheste gastará en el personal de los 6.841.000 euros 3.482.000 euros con lo cual es prácticamente el 50% del presupuesto de gastos son gastos de personal que como bien se ha comenzado se implementará y se implementa en la plantilla que acompaña este presupuesto tres personas más para la mirada una persona administrativa para llevar o colaborar con las tareas de recaudación que se vicio que se pretende municipalizar más algunas otras que ya se habían puesto ya se habían traído a pleno antes con lo cual cuando estamos hablando de la partida que se lleva la mayor parte de la subida del presupuesto que había para este ejercicio el capítulo de gastos de los corrientes y servicios que también es uno de los más interesantes puesto que de alguna forma todos los servicios que se presentan en el edificio la actividad y el día a día de la vida municipal pues tiene que hacer con esta partida prácticamente se tiene que hacer es verdad que bueno pues analizando como son cantidades que no tienen de base pero analizando las notificaciones que se ha producido nos sorprende que bueno pues se crea una partida para el programa de empleo que no lo hemos visto todavía se nota con 20.000 euros no sé si será para el estudio que se aprobó recientemente si para el estudio o es para ya tomar alguna medida en materia de empleo o también las subidas aunque son que estamos hablando de 20.000 euros en el área de servicios sociales que nos parece algo positivo las subiciones de educación y cultura también se han comentado que se sube un poco pero se sube en algo es algo que nos parece positivo pero no podemos decir lo mismo del área de deportes que pierde 20.000 euros 10.000 en la parte de escuelas deportivas y 10.000 en la parte de mantenimiento de instalaciones nosotros siempre hemos defendido que el área de deportes era una de los principales que de los principales trabajos que se realizaban desde el ayuntamiento y por lo menos mientras hemos estado nosotros un área en la que continuamente se requería mayor inversión puesto que hubo una institución en la que se llevaban a cabo eran más las instalaciones que se tenían que poner en práctica y que mantener y por tanto aunque en la construcción no es mucho pero estamos hablando de un presupuesto aproximadamente entre 40 y un grado de 30 por el otro pues bajar 10.000 euros a cada partida siendo de 40 y de 30 porque el concentraje así que es una cantidad importante y por lo demás del presupuesto de gasto nada más así a priori reseñable decir que el presupuesto de ingresos se aprueba con 7.320.000 se aprueba con desfase desfase que podría no haber sido tal si nos hubiera modificado el IBI como se ha modificado en el punto anterior se nos hubiera producido esa subida de impuestos que hace que el presupuesto de ingresos sea innecesariamente más alto porque los gastos se quedan a 7.800.000 y los ingresos con esta subida de impuestos será de 7.320.000 pensamos que antes parece la oportunidad de poder dar ese beneficio a los ciudadanos y que bueno pues quitado con la parte del IBI el resto más o menos permanecían en cifras similares a las de años anteriores con lo cual no podemos estar no hemos estado antes a favor no hemos votado a favor por esta razón y no podemos estar ahora a favor de los presupuestos que de alguna forma pues incluir también esa subida del porcentaje con que se grabarán los barrios catastrales del IBI en nuestro municipio en cuanto a la garantía de personal se ha explicado que suben sin de venta en tres puestos para la ligada un puesto para un administrativo para la municipalización y servicio de recordación y un impuesto y un impuesto para el para la realización de licencias y la tramitación de todo lo relacionado con los retidos sobre todo en el pueblo de Castilla aquí en su momento votamos a favor en concreto ahora no es este punto exactamente sino que es en el siguiente que se declara como puesto prioritario pero consideramos que bueno dado que la municipalización del servicio nosotros la hemos ido conociendo a través de robos y preguntas no se ha traído un punto como tal municipalización del servicio que se nos ha enseñado un expediente en el que se vean los informes tanto de intervención como de tesorería como de secretaría que avalan la toma de esta decisión y viendo que lo que está ocurriendo en la mayoría de municipios de la provincia de Valencia es justamente lo contrario que o se lleva a través de empresas o lo lleva la Diputación de Valencia aquí estamos asistiendo justamente al proceso contrario y no estamos seguros de que sea la mejor opción y la más barata pues entonces nosotros en todo lo relacionado con este asunto de momento nos abstendremos y cuando tengamos información suficiente o haya un periodo de tiempo de funcionamiento del mismo servicio que nos permita o decir que ha funcionado bien o que ha funcionado mal pues entonces cuando nos manifestemos en esta en este aspecto decir también que la comisión de esta de los presupuestos de la comisión de Hacienda en la que se trataban los presupuestos se realizó el viernes de la semana pasada y pensando que iba a haber otra comisión la semana posterior puesto que normalmente en los presupuestos se han realizado dos comisiones normalmente digo normalmente la legislatura pasada se realizaban dos comisiones porque la primera evidentemente pues te explican el presupuesto pero un poco más da tiempo de ver y luego cuando lo ves pues en la segunda puedes preguntar dudas o si hay alguna otra modificación pues se puedes poner no ha sido así y no hemos tenido tan poco tiempo anterior para presentar ninguna propuesta ni si no se ha concluido a una reunión ni se nos ha pedido ninguna aportación para poder realizar en cuanto a los presupuestos del Ayuntamiento de Cheste ni a nosotros ni a ningún ciudadano de nuestro municipio y cosa que me sorprende puesto que la participación ciudadana creía que era una cosa que se iba a poner en práctica durante esta legislatura para la cual incluso se ha dotado una cantidad económica del presupuesto del año pasado y se nota en el presupuesto de este año pero que bueno pues me imagino que se destinará a otras cosas de la bolsa de vinculación que haga porque desde luego participación ciudadana no ha sido yo creía que el año pasado ya lo comentamos no había tiempo los presupuestos participativos era algo complicado ni siquiera las inversiones que se han realizado luego durante el año comparo al remanente de tesorería positivo de la liquidación del año anterior se han consultado en el año anterior cuáles son más interesantes realizar o no y bueno pues por esa razón tampoco estamos de acuerdo con el procedimiento que se ha llevado a cabo para la preparación de estos presupuestos con lo cual nosotros el Partido Popular votará en contra bien vamos a ver es verdad que la elaboración de los presupuestos pues no es nada fácil por la voz del Partido Popular como ha estado 8 años en este ayuntamiento supongo que lo sabrá es verdad que la primera legislatura fue una legislatura muy alegre porque el dinero entraba a cabo y se podían hacer muchas cosas y se dilapidaba mucho el dinero pero nosotros empezamos a gobernar con unos presupuestos mermados y además con una regla de gasto que nos impide poner todo lo que quisiéramos donde quisiéramos entonces pues básicamente hemos estudiado los gastos de todo el año 2016 y en base a los gastos que hemos traído en cada partida pues hemos elaborado los presupuestos del 2017 como normalmente se hace en deportes porque se han bajado 20.000 euros en las dos partidas de deporte nosotros tenemos como también tiene el portavoz del Partido Popular el cuadrante que nos pasa en intervención y bueno decir empezando por lo último que es verdad que se ha hecho una sola comisión informativa es lo mismo que se hacía cuando gobernaba el Partido Popular él ha tenido acceso a toda la información él ha podido venir porque así se le dijo en la comisión informativa venir al ayuntamiento a hablar con la interventora y que la interventora le diera le diera toda la información que quisiera como así ha sido que consta que se le ha dado y bueno pues has tenido los mismos medios o más que cuando nosotros estábamos en la oposición teníamos presupuestos participativos pues sí me parece una idea estupenda es verdad que cuando hablamos de presupuestos participativos se trata de hacer participar al pueblo en la elaboración de algunas partidas y nosotros pues hemos empezado pues destinando una cantidad a participación ciudadana que se ha gastado primero en el Parque de la Lunilla donde se hicieron reuniones y se explicó a la gente y se les pidió opinión y participaron a través de las redes sociales en el diseño del Parque de la Lunilla es verdad que se ha hecho participación ciudadana con los jóvenes de la localidad donde se les ha preguntado porque nosotros llegamos al gobierno y en juventud no había nada había un punto de encuentro en el que iban cuatro jóvenes que además no eran ni de la localidad y la gente de la localidad no tenía ninguna actividad los jóvenes para realizarlo por eso la partida de juventud prácticamente no se gastaba y hemos hecho también participación ciudadana con las asociaciones se han estado reuniendo se les ha pedido que participen en crear una feria en dar sus ideas de que se podría hacer para mejorar el tejido asociativo y realizaremos con ellas por la elaboración de los presupuestos de subvenciones donde todas las asociaciones podrán conocer que subvenciones cobran las otras asociaciones y que actividades se realizan por el pueblo en cuanto a participación ciudadana esto ¿por qué se han bajado las dos partidas de deporte? pues bueno es verdad que hay partidas ya lo expliqué en otro pleno que hacen bolsa es decir si en deportes me gasto poco ese dinero pasa a juventud o a partidas que por los epígrafes hacen bolsa entonces visto el resumen final del año 2016 hasta la fecha que se cierra vimos que sobraba dinero en las dos partidas de deportes y en juventud como he dicho queremos hacer un plan para el 2017 donde los jóvenes donde se oiga a los jóvenes sepamos exactamente que cosas quieren los jóvenes que tipo de cine que tipo de actuaciones donde las quieren y en fin se les tiene que poner dinero para que ellos puedan participar y organizar actos y entonces se han quitado 10.000 euros cada una de las partidas de deporte y como habrás visto se han aumentado directamente en juventud juventud ha pasado a tener de 20.000 euros a 40.000 y deportes como venía sobrando dinero porque en estas partidas de deporte hay que decir que se llevan pues básicamente se pagaban con ellas las carreras la organización de carreras la organización de algunos deportes pero porque eran las escuelas deportivas municipales en sí se llevan en otra partida entonces bueno vimos que sobraba aquí dinero en estas partidas y se han pasado a juventud si no se llegara a utilizar en juventud y se ha faltado en deportes no hay ningún problema porque estas partidas forman bolsa con lo cual se coge el dinero de una y sin pasar por pleno se pone en la otra y por qué no creemos que ha sobrado dinero de deporte bueno nosotros cuando llegamos al gobierno encontramos unas instalaciones deportivas en un estado muy lamentable y digo tenemos de dos pistas de padres no, no lo explico y sin ánimo de que nadie se ofenda pero es que es la realidad pero es que esas inversiones que tenemos que hacer en instalaciones deportivas son inversiones no es gasto corriente no es reparaciones entonces nos encontramos con que de las dos pistas de padre una el suelo se ha levantado porque en su momento se hizo mal se hizo sobre el suelo que había de las pistas de tenis no con el firme que tenía que tener debajo y cada vez que llueve el agua se entra por debajo y ahora mismo hay una pista de pared indeseguible las pistas de tenis como también se hicieron sobre lo que eran las pistas de fulbito también el suelo está mal el pabellón deportivo tiene goteras pero es que además tiene accesos que están completamente desechos no tiene accesibilidad y ahí hay que invertir también nos encontramos con una pista de bicicleta que es verdad que hemos intentado darle uso pero que no vemos la forma además hubo que vallarla e invertir dinero ahí porque venían los mundiales y aquello era un peligro la pista de skate estaba en una zona metida de otro del pueblo molestaba y hemos tenido que hacerla y todo esto son inversiones pero inversiones partida de inversiones no de reparaciones que se tienen que acometer en este año 2017 obligatoriamente y que pues con el ahorro que hemos generado en el año 2016 en el mes de mayo ese dinero ya lo tendremos disponible acometeremos todas las reformas de deporte que son necesarias lo primero es las goteras de fabellón eso es importantísimo arreglar la pista de fader hemos invertido 30.000 que se están invirtiendo en el campo de fútbol porque nos encontramos también con las luces con problemas que no se podrían hacer partidos porque hay actas de de federación que nos lo dicen que hay que iluminar mejor el campo de fútbol que eso vale 32.000 euros se han hecho inversiones se ha cubierto el troncón porque también se están jugando campeonatos a nivel nacional y a nivel comunidad valenciana y nos piden que se que se cierre y se está haciendo como habréis visto en fin en deporte no os preocupéis que vamos a invertir todo lo necesario lo que pasa que no es el capítulo de gastos es el capítulo de grandes inversiones irán en el capítulo de inversiones bien también ese ahorro que se va a generar tenemos un compromiso que ya se firmó por parte del alcalde anterior con la banda la liga de convertir la casa de la cultura en la casa de la música ahí empezamos por 600.000 euros pero los servicios urbanísticos han revisado todo el proyecto y estamos hablando de un millón de euros que habrá que acometer en varios ejercicios porque el dinero para tanto no tiene este ayuntamiento y la casa del nago también se ha reparado también lo hizo el equipo anterior de gobierno lo básico las goteras y la fachada pero ahora hay que darle contenido y esto también son inversiones que tenemos para el 2017 y 2018 que habrá que hacer con el ahorro que se genera por eso David es necesario generar ahorro si bajamos los impuestos lamentablemente no tendremos ahorro para hacer inversiones y las inversiones son lo que permanece en el tiempo las piscinas se me olvidaba de decirlo están en un estado también lamentable hay que acometer un gasto importante en las piscinas del municipio entonces ¿por qué se sube tres centésimas y me gusta recalcarlo en IBI porque sin ingresos no podemos hacer nada en el pueblo ¿de dónde sacamos dinero para hacer todas las reparaciones que te he dicho en un momento? pues del ahorro que se genera y ese ahorro se genera con ingresos y los ingresos vienen de los impuestos con lo cual tú que has sido alcalde de ocho años creo que lo entiendes perfectamente pasamos a la consellería a tanto por adentante pero no se ha firmado que yo sepa ningún convenio singular con la diputación ni ninguna consellería ha aportado al ayuntamiento de Cheste ninguna solución importante para realizar ninguna inversión y prestar ningún servicio que tenga relevancia en Cheste con lo cual bueno pues eso también permitiría que muchos de los servicios y de las inversiones que se están gestando pues se pudieran se puedan realizar no sé si se ha ido a las diferentes consellerías a identificar todas esas deficiencias que se tienen para ver de qué forma el gobierno autonómico o provincial puede apoyar al ayuntamiento de Cheste en tanta inversión como necesita realizar o no pero bueno eso también ayudaría bastante a poder a poder atraer inversiones al municipio a poder mantener no solo las instalaciones deportivas sino cualquier otra instalación municipal en buenas condiciones y bueno es verdad que dice que se requiere mantenimiento desde la partida de inversiones para muchas instalaciones sin embargo también el ayuntamiento está creando sus nuevas instalaciones deportivas e instalaciones perdona municipales como la nave está detrás de matadero que vale 150.000 euros y bueno pues con eso se podía haber arreglado o mejorado algunas de las inversiones que ha comentado la concejada del CIOquiva y era la parte de la solución en la que quería mencionar por cierto lo he nombrado que nos parece bien también que se mantengan los 80.000 euros para la maquinaria que ha atraído el agua del objeto de lluelo pero esperemos que se gasten se inviertan en lo que se pone el presupuesto porque ya llevamos dos años con 80.000 euros para el concepto de lluelo que luego se dedican a otras inversiones porque se modifica el presupuesto a mitad de año y se destinar a otras necesidades que se considera el gobierno con respecto a la meta de las fallas que estabas comentando con esa actuación lo que tenemos es aparte del servicio a las fallas para que puedan elaborar las carrozas etc. pretendemos apagarnos la utilidad de mil euros que estaba pagándose durante los últimos años entonces vamos a compensar ese inversor que tenemos con esa utilidad que dejamos de pagar luego por otra parte por las inversiones que recibimos de otras administraciones decirte que los pecos que son de diputaciones que en el año nos han concedido 160.000 euros que nos vamos a dedicar y pronunciamos a la segunda planta del edificio que está al lado de la guardería que es la actual biblioteca y luego hablabas de los convenios singulares pues decirte diputación ahora el nuevo equipo de gobierno que hay allí han decidido reducirlas a su mínima expresión por un motivo muy claro y es que anteriormente las últimas aplicaturas con flujos etc. ese dinero se utilizaba como un besamanos un peloteo como un conseguir dinero en función de la de la conexión o dignidad que estuviera con el presidente o el vicepresidente de la diputación y otros han querido reducirlo a su mínima expresión lo han querido reducir para cosas que sean de extrema necesidad que sean entrevistas por ejemplo que hay un teatro que hace falta realizar una inversión que excede a capacidad inversora del ayuntamiento y entonces para poderlo abrir pues eso o ponerlo cosas de urgencia ¿no? ¿un ejemplo totalmente aplicado en el caso de Chico? No, por ejemplo hay una diferencia es que te hace menos de la diputación bueno, pero es que está haciendo algo pero no pero si yo estoy hablando tú me has preguntado tú me has preguntado a ver si sabes perfectamente que te hace un diceo no es el ayuntamiento entonces no da no es el paro que es el ayuntamiento yo lo que estaba diciendo es que el ayuntamiento que actualmente vuelve a la diputación intente evitar ese ese sistema que hay que integrar que había instalado con el partido yo intento lo que digo con el otro sí, pero te estoy diciendo que es para cosas de extrema necesidad lo han dejado producida a su mínima expresión y han decidido dar las inversiones con criterios objetivos en base a la acción que ha dado el paro etcétera entonces han quitado el dinero del alquiler general el apuesto a los secretarios objetivos y creo que es una buena política y luego por otra parte el resulte que había en la en la estatuta de autonomía de la Comunidad Venciana se planteaba la creación de un fondo de la Comunidad Municipal para dar el dinero en los ayuntamientos con una participación de las diputaciones y de la propia Generalidad también sin indicar que tenías que gastarte pero simplemente dando dinero en función de la operación y con funciones de los secretarios entonces nos avanzan que aproximadamente en CESTE van a llegar por esa parte unos 228 millones pero eso no nos ha explicado pero le estaban diciendo que la parte de la Generalitat se pagaría si todos los signos hasta ahora se pagaría el 50% de Generalitat el 30 de Marzo y los 50% en la Generalitat de la Excepción entonces por ahí lo tenemos tendremos ingresos también a mis acciones pero bueno siempre hay que liderar yo simplemente en la vida de los impuestos Chiva tiene un tipo de gravamen del 0,70 y me llamas antes te puedo decir que es del 0,75 con lo cual que CESTE tiene 0,61 me parece que es una cosa muy razonable pero que CESTE estaba en el 0,58 precisamente porque se había promovado en el 0,85 y lo tuvimos que ir bajando para generar la sacría hasta el 0,58 Chiva no aprobó ninguna revisión catastral la aprobó más tarde y me llamas entre nosotros y me llamas entre el gran de hace dos años dos años consecuencia de la revisión catastral y con el 0,55 evidente de este no teníamos el sistema impositivo alto ya te lo he dicho me parece razonable que además te he explicado por qué sin ingresos sin ingresos un ayuntamiento no puede hacer ingresiones pues entonces lo entenderás perfectamente porque además encontramos que estamos en la cierta intervisión vale entonces te lo voy a decir cuando llegamos encontramos 54 tallas en el mal estado que también hay que ir reparándolas y como el dinero no llueve pues entonces llevamos ya muchas llevamos ya muchas pero y saldrán otras que ahora no se van para reparar pero eso es un trabajo que siempre hay que realizar y que de todas formas por lo que has preguntado las subvenciones no se pueden poner en el presupuesto porque no se desconocen pero y eso no implica a que no el ayuntamiento de Chester no está recibiendo subvenciones si yo lo quiera decir ahora se pongan o no se pongan en el presupuesto y Chester no está recibiendo más que los pepos los caminos y las subvenciones que por defecto dan la deputación a todo el municipio de Armando de Valenciana se está recibiendo lo que es lo que nos corresponde bueno a ver si me da a ver si me da que llegáis a bueno veis el último compañero que conseguiste fue pagar así que se hace los caballos de un año de un caballo se viene un poco y le decía un poco yo creo que ese punto ha sido bastante vacío aunque uno por su importancia ha habido tres turnos de transiciónes creo que está bastante vacío así que tenemos que pasar votos a favor votos a favor se repite la votación voto a cambio punto número 5 declaración de impuesto administrativo de administración general servicios económicos carmen equipo de gobierno el 5 de la creación de impuesto administrativo bueno prácticamente ya se ha explicado el puesto prioritario es que para crear una plaza tiene que ser aprobado por pleno y estamos hablando de la plaza administrativo de administración general para servicios económicos para trabajos de recoblación para que he dicho antes también que el público popular se iba a obtener en la plaza por resunto y este es un examen bueno pues esto ya está en el mes por no sé no tenéis nada votos a favor 6 votos en contra 0 a sorpresa si tienes 6 punto número 6 renuncia agradecación y dedicación parcial de don Francisco José izquierdo mujer que hay que hay Fabián que no se posee un gran el gran 10 ladrón por más que por motivo personal se llaman al suelo y a las instituciones que nos fueron asignadas por este tipo de equipo que hago. Y solamente agradecer a mis compañeros el apoyo a la colaboración final de hoy. A María Árteles, a Carmen, a Carmen Álvarez, a José, y destacar por su tenacidad, su eficacia, su disposición, entusiasmo, la empatía y la cercanía que me ha llegado a ellos. Las gracias a todos los trabajadores del Ayuntamiento por su ayuda y orientaciones. Y mi consideración y respecto a Rosa, a Inés, a Estela, a José, a Javier y a la vida, por dedicar tiempo y esfuerzo de sus vidas para que la sociedad mejor, y en concreto este punto. Yo seguiré como concejal criticando o apoyando las actuaciones de este Ayuntamiento. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, el equipo popular, el grupo popular del Ayuntamiento de Cheste manifiesta su disconformidad con el punto de renuncia de legado y dignidad imparcial de don Francisco Javier. La explicación de ello es sencilla y es que es importante que con mayor diligencia ha trabajado el equipo de gobierno en su partido de Cheste. Nunca ha buscado la fotografía party... Siempre ha tenido tiempo para el Partido Popular en detalle ese tema de su competencia, ha trabajado con ilusión y descripción cuando así las circunstancias lo exigían y pensamos que su trabajo ha sido deficiente. Desde el Partido Popular en detalle ese nuestro agradecimiento por su trabajo, por tu trabajo y nuestro más simple apoyo a tu decisión desde la no conformidad, siempre que pienses que es lo mejor para ti y para tu familia. Muchas gracias y la concejada. Gracias. Moción homenaje a Marcos Cárdenas. Marcos Cárdenas. Marcos Cárdenas. Marcos Cárdenas. Macarro Castillo, nació en Salomán Caerí en 1920, se alistó en el barco republicano cuando estalló en la barca civil, después de tener que recorrer el cadáver de su padre entre los escombros de una casa de economía por la contienda. Durante la bandera se exigió al tribunista, como he dicho, hace 77 años el cuerpo de Alicante se convirtió en una cárcel de agua. Los estrellados barcos me llegaron en el aeroportio que realizaron los nortes franquistas. Al final de la barca, Marcosana, como tantos otros, aún sería inaligable. Detenido por las tropas fascistas italianas, pasaría después por el cero de campo de un solvente. Y ya sabéis que el Quirardía se quedó sin frutos y el cuarto sin hojas porque se la botieron todos los presos huertos de Albuena. Después le quedaron al campo de concentración de Albatena, del que pudo escapar gracias a un espectro juvenil, sufrió que tenía 19 años. Sufrió dos condenas a muerte y le condenaron, le hicieron un consultor. Pasó por Célix Ángeles y compartió el contiverio con los escritores como Antonio Coro Vallejo. Comenzó a oficinarse a lectura con el himno que circulaba por la cárcel, clases de los españoles autorizados como Quevedo, por Ope de Vega. Luego, gracias a también a algunos dos de los de Empele Arnauso, que también sabéis que fue encarcelado por el franquismo y murió en prisión, como Federico García Rocha. Y tres años llegó y le dio y comenzó a espíritu. A los 23 años le dieron su primer moema y adoptó como simbónimo los muertos de sus padres. Marcos, que llevó a su padre, y Ana, que su madre. Y por eso se le conoce y sus publicaciones llevan el nombre de Marcos, Ana. Sus versos le dieron donde se pasan escondidos en los barros de la cárcel y se convirtieron en un símbolo de la lucha contra la lucha contra el franquismo. En 1960 publicó en Brasil su primer amigo Poemagnes de la Cárcel. Posteriormente, España a tres voces, publicado en Argentina en 1963 y Las Soledades del Muro, en referencia a la lucha franquista. En 2007 publicó sus memorias con el título de Cidme como es un árbol, que se han convertido en referencia escrita de la lucha contra el franquismo. Marcos, Ana, simboliza la lucha en este país sobre la dominia de la terapia franquista y su inspiración es la inspiración de quien da a su vida por los demás y de quien nunca se rinde por conseguir un mundo más justo, un mundo sin desigualdades, un mundo en el que tepan todos. Su poesía inspira una gota maravilla y de fresco, aires de libertad, que deben ser recordados por las generaciones futuras. Marcos, Ana, a pesar de ser un conservatista antifarquista, tenía un espíritu totalmente conciliador, como se refleja en una de sus más famosas frases, nunca he querido venganza, lo único que quiero es que triunfen nuestras ideas. Su muerte supone una gran práctica para la literatura y en general para el mundo de la cultura y de la política. Por eso traemos al pleno los siguientes actuativos. El primero, que el Ayuntamiento de Cheste haga un reconocimiento a la figura del escritor Marcos, Ana, tanto en su obra literaria como en su compromiso político y social. Segundo, que el pleno de Ayuntamiento acorde la designación de una calle o plaza en la que designemos en homenaje a la memoria del poeta Marcos, Ana. Y tercero, dar traslado del diseño de acuerdo a la familia de Marcos, Ana. Esta es la moción que se damos para su decisión. Pasamos a votar. ¿Votos en favor? ¿Cuántos en el número? ¿Cuántos en el número? Finalizado el truco de esto y antes de luego sin preguntas ¿Cuántos en el número? 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 de impuestos de pérdidas, de daños e infraestructuras, sea o no agrícolas, etc., es de solo 30 días. 45, sumamos 15, por suerte. Implica la construcción de impuestos de todos para un mejor resultado. Seguro que Cheste no es de los municipios más cercados, pero ello no quita la importancia de las pérdidas económicas que se han producido o se producirán por el temporal de febrero de diciembre. Y siendo solidarios con los municipios más cercados y demostrando, como no puede ser de otra forma, nos tomamos en el que no pesar por esta situación, pedimos el reconocimiento de Cheste como zona afectada por el temporal, con todos los derechos que ello pueda suponer en pro de Cheste y su ciudadano. No podemos dejar de recordar y manifestar nuestro pesadito a los amigos y familiares de las pérdidas más importantes o las pérdidas humanas que se han producido, por desgracia, a consecuencia de este tema. Por todo lo anteriormente expuesto, solicita la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, pedir la declaración de Cheste como término afectado por el temporal con los derechos y obligaciones que ello suponga frente a las administraciones autonómicas y estatales y de otro tipo, mediante la presentación de la documentación necesaria. Segundo, solicitar la creación de una comisión de emergencia para la coordinación de todo el trabajo de cuantificar, justificar u otros que se despendan del decreto correspondiente para acceder a subvenciones, ayudas o modificaciones que a tal efecto se articulen. La comisión deberá de estar formada por un representante cadáver de los grupos portada con un político municipal con representación en el consistorio, asociaciones agricultores, entidades y víctimas afectadas y técnicos de alentamiento de Cheste. Tercero, dar formada a todos los grupos municipales con representación a la ciudadanía en general, a la Consejería de Agricultura y a la Generalitat Valenciana. Bueno, más allá de darme un rebuto de los 25 días de los centrómetros públicos que le corresponden a la interrelación, son 5 y por su branchés de Chiva y... Bueno, para declarar zonas astróficas o zonas afectadas con emergencias, tiene que haber un decreto, en este caso está regulado por el 307-2005, ¿vale? En cómo se hacen estas declaraciones. Entonces, desde el Estado no hemos producido ninguno... ¿Desde el Estado de Valenciana? Sí, ¿vale? Pero previamente a eso, lo único que tenemos... Bueno, acabo de decirlo este tema. Días antes, que se haya publicado este acuerdo el 23 de diciembre del Consejo, nos hicieron llegar por el correo electrónico desde la Consejería una solicitud de información de que hicieramos un inventario de detalles y nuestras estructuras en nuestra localidad. Entonces, esto ellos lo han hecho en base a los litros caídos y las estimaciones que ellos consideran. Entonces, ellos nos hacen llegar a este 21 de diciembre la solicitud, el 22, entregamos un informe de guarda rural que englobaba todos los caminos que estaban afectados. Esos caminos que estaban afectados, y los que ya se habían contratado, además, en su arrelo, fueron constituados en el Consejo Horario y con peticiones particulares que llevamos el registro de entrada de la implementación. Entonces, es decir, esa parte de las estructuras, esa ya, para que lo sepas, a tiempo informativo la hemos gestionado. Ahora, sigue, entonces, la parte de crear una comisión de emergencia no me parece precedente ese punto en concreto, ¿vale? Porque existe un Consejo Horario que ya está formado por todos los miembros que tú estabais indicando y también está incluido en la particular y que es ahí donde deberíamos, podríamos tener esa unión. Si existe ese órgano, no vamos a crear uno más. Entonces, yo sugiero mantener el punto primero, en el que se pide la incorporación, y en el segundo, lo que me gustaría diciendo que convocar una reunión del Consejo Horario para tratar este tema. Pero para no ir de, con la cual no hacías, creo que podríamos también solicitar una activa colaboración para poder valerar los otros ojos, porque realmente nosotros no tenemos campos de naranjos, etc. Entonces, podemos fundamentar más. Y luego, por otra parte, ya que estamos apoyando la agricultura valenciana, también nos ha llegado, esto el 17 de diciembre, una moción de ABA, que es la Resolución Valenciana de Agricultores, en la que se hace un inventario de medidas que podían tomar los órdenes públicos y en pro de los agricultores. Entonces, tienen que ver con temas fiscales, por ejemplo, la exención de los delirio rústico de los agricultores sean víctimas de circunstancias como esta, para puntuales, aplicación del molde lucero en el IRG que los agricultores sean esto afectados por elevados o no. Todo va en esta dirección, la producción de impositivas, y en ellos no es lo que... Espera, es la que termine. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es mantener el punto uno, el dos, modificarlo en el sentido de transformarlo para que haya una reunión en el monstruo separario, para que luego elevarlo, y luego, la tercera cosa que digo es añadir todos estos puntos de la Asociación Valenciana de Agricultores que le lleváis a dar, luego le ha abarcado ellos y lo conocen todos. Y luego, por otra parte, si yo le doy un comentario, si pretendemos apoyar... Si pretendemos apoyar alguna... O sea, proponer alguna moción que sea con consenso, creo que tenemos que intentar hacer los posibles motivos en los que todos nos sentamos a gusto, ¿no? Porque hay comentarios... En cuanto se ha sentido a gusto que todo es consenso. No vamos a entrar a gusto. Lo importante son los acuerdos. Lo importante son los acuerdos, y creo que podemos... Pero a la idea de los interés y a ver con un punto que te haría... Claro, pues si tú dices solamente el Partido Popular, no sé que los demás también tenemos interés en esta materia. No, 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 espera, pues a lo que no ponía eso. Sí, pero que no vamos allá. Yo lo saco bien, si quieres, yo lo paso, pero no voy a estar. Entonces, ¿os parece correcto? Yo lo relataría a la historia. Bueno, de que te hecha mucho el cartón de agua. La fecha de agua es el 27 de diciembre. A mí me cuesta que lo entregaran al registro en noviembre. Pues yo la tengo en mi correo electrónico, 27, mira, aquí pone el 27 de diciembre, ¿eh? No, bueno, igual si la tenemos, porque yo tengo que estar en mi correo electrónico, y por eso la ha metido. Está en noviembre. Te lo digo porque eso estaba en el ayuntamiento entregado en noviembre. Pues ya está, como veas, es fechada en el 27 de diciembre. Vale, yo te digo, ¿cuándo la entrega has hecho? Yo te digo, ¿cuándo la recibía por IMEI? Bueno, supongo que es para el Jusil. Sí, sí, lo dejara que está Jusil de la URB. Sí, sí, yo tengo en mi correo electrónico. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Sí, ya hemos dicho que salen. De 45 días para presentar un grupo de pura edición y por 5. Bueno, compañero, la referencia es que creo que se entregó en el registro, porque me la digo, para entregar el día 23. Que había dicho. O sea, ya se hacía referencia a los casos que habitualmente se habían dado, como por ejemplo la referencia al directo de las edades del 2005. Entonces, es cierto que le ha aumentado los 15 días, que es como bien ha apuntado Inés, el aumento del periodo. Y luego, otra cosa, la cooperativa, dices que hay que llamarla, pero yo creo que si no está en un consejo agrario, y resulta que el 90% de los agricultores, como decirte mal, no voy a arreglar, resulta que tenemos allí las cosechas, pues hombre, además de llamarlos, por eso creo que Inés ha puesto de urgencia, porque no es una comisión que tenga que extenderse en el tiempo, sino que es para un tema muy distingular. Y luego, Rosy, que no te ha estado en la pregunta. Pero es que claro, si tú haces, si tú tienes un órgano real o representativo de todas las asociaciones en relación a las asociaciones, organizaciones relacionadas con la cultura, y tú de repente lo suplantas con otro paralelo, no sé, es una falta de respeto hacia ellos, que te están trabajando todo el tiempo en este tema. Entonces yo creo que el órgano adecuado es ese. Y además está el Partido Popular, y vamos, que no, para que crean otro sitio que está. Otra cosa es que dentro del Consejo Agrario, luego hay como comisión esta de pasto, esta de caminos, donde también se puede hablar con los que más interesados estén en este tema, para que no entran contradicciones a nuestro partido. Yo creo que si se pusiera el acuerdo también, que el doncio Fabrari no habría ningún problema. Anteo, Almanés, que es un tema técnico, pero creo que es suficientemente importante y importante como comparar conterlos solamente con un insolverla en las dos casas, en medio de una intercesión, simplemente de hecho. ¿Cuántos os parecerían lo que he planteado? ¿Inés? Sí, sí. ¿Os parecería correcto lo que digo? Vale, que haría... Sí, serían cuatro. El segundo, lo que se ha hablado de la comisión, pasaría mucho más al año. El tercero sería pedir la recuperación de la cooperativa. Y el cuarto sería añadir unos puntos que solicitarás. ¿Se ve? Sí. Muy es síntesis. Sí, 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 sí. Te lo paso, te lo paso, te lo pasáis. Bueno, me dice la opción. ¿De acuerdo? Venga, vamos a favor. Una unidad. ¿Hay algo más de urgencia? Venga, vamos a ver si me gustas. Luego, si preguntas del Partido Popular. Gracias, señor Alcalde. Bueno, respecto al último punto que hemos aprobado la moción, con las modificaciones, yo le quería preguntar, porque no me merece que en el decreto que ha sacado la Consellería de Agricultura con respecto al temporal, las ayudas directas que nos produce, pero que son terios que se habían... ¿Qué opinión le merece al señor Alcalde, que un compañero del partido como el presidente Chico Ruiz, en el decreto del... que estaba en la monotemporal, ha eliminado, respecto a otros decretos anteriores, delegadas, etcétera, los ayudas de ventas a los agricultores. Gracias. Pues la verdad es que yo no sé... No sé qué decir, que a mí me parece muy bien como cuantas más era el mejor, y por eso la moción que estamos probar, estamos poniéndolas, estamos poniendo todas las ayudas y las exerciaciones. Señor Alcalde, me parece muy bien que le parecen estupendas las ayudas, pero lo que le estoy preguntando es si le parece bien su compañero del partido y el presidente del PSDB. Yo no ponga en el decreto, o las ayudas directas que en otros decretos el partido cura se que había puesto para los agricultores, cuando se producen estas circunstancias. Me parecería mejor que estuvieran, evidentemente, y por eso la acabamos de poner en caiga a rendirlas. Yo mismo, como ha propuesto el equipo de gobierno, la moción de la Constitución de la BAC hace unos días. Es decir, me parecería mejor que estuvieran, y yo, en ese sentido, las energías que acabamos de añadir. ¿Me puede decir que no existe? José, vamos a ver si hacemos las juegos y preguntas. Sí, eso porque es una pregunta. Sí, porque no existe varias. Bien, claro, puedo hacer la pregunta fíjia, como no, pues de otra manera. Pero porque se altera. Bien, no ha dado para nada, me molesta, pues que utilice un reglamento de forma incorrecta. Pero estoy haciendo una pregunta, ¿me puede decir en qué acuerdo de lava aparecen las ayudas directas a los agricultores? ¿En qué acuerdo de lava? Sí. Señor alcalde, los acuerdos que usted ha aumentado a nuestra moción sobre los daños que ha producido el temporal en la agricultura de Cheste, su naturaleza, su relación y su origen se encuentran en el escrito que usted ha recibido por e-mail porque no lo había recibido por registro en el mes de noviembre de la Asociación Valenciana de Agricultores. Si usted dice que con su aportación, que son los puntos de este escrito de agua de la Asociación Valenciana de Agricultores, se ven reflejadas esas ayudas que el señor Chimo Puig ahí en el del reto digame en qué punto, por favor. Pues una pregunta sencilla. ¿Dónde está? Esto es un examen. Pero es que vamos a ver. ¿Qué es un examen? Bueno, pues vamos. Ahí no están. Lo que está dando lo que está diciendo es que en la agricofonía de ABA se hacían escaludas a los agricultores en forma de en forma de rebajas impositivas y excepciones. Por tanto, tenemos que entender que no existen en las proposiciones que usted ha hecho de ABA para que sean introducidas en la moción. Dicho esto, va a aplicar usted el punto 2 de esos aportos de ABA donde dice exención del impuesto de bienes inmuebles y rústico para todos aquellos agricultores y ganaderos que hayan sido víctimas en circunstancias apuntadas y colgando en la moción. No estudiaremos en el nuevo video. No puede haber exención del impuesto en el nuevo video. Señor alcalde, señor alcalde, la coja de ABA no hay que estudiar hay que decir que sí. Hay unas ordenanzas fiscales que tienen las limitaciones y tendremos que estudiarlo. Son bonificaciones no ofensivas. vamos a probar las bonificaciones no ofensivas. Hasta ahora, como con la venida de la presencia, hasta ahora como ha funcionado el tema de cuando han sido la sequía o han sido inundaciones que yo recuerdo lo que hace el gobierno central es aprueba un efecto para cambiar los efectos que hay o la sequía o la sequía y ahí contempla las zonas que han sido afectadas contempla las venidas y la verdad del gobierno central hasta ahora. No sé si por asuntos de las competencias o lo que sea el gobierno central ahora no va a ganar. Lo duro. Y ahí que limita los ayudantes afectados y las medidas una de las medidas que con la experiencia profesional que yo tengo y laboral figura siempre la excepción del impuesto de bienes de bienes de bienes de bienes de bienes de bienes lo cual no quiere decir que el ayuntamiento deje de percibir esa cantidad porque lo que se articula o que se articulaba hasta ahora lo que vemos ahora que hace el gobierno es un sistema en base al cual la delegación territorial de hacienda no requiere certificemos el importe del padrón del impuesto de bienes y muebles de la empresa acústica y posteriormente nos ingresa esa cantidad es decir esa cantidad no deja de ser recibida hasta ahora el sistema que está en las arcas principales no desequilibra su presupuesto en la parte que participe en el presupuesto de ingresos pero no son pagadas por los agricultores o por los sujetos así sino que son digamos compensadas cumplidas directamente por la administración central por eso no vale de nada que el alcalde o el pleno diga no vamos a correr porque no puede estaría cometiendo un acuerdo ilegal no me atrope de fin delito un acuerdo ilegal eso como se articula es como he dicho yo no sé si este año lo articularán así o no pero eso ha sido desde el año 82 que yo llevo trabajando en estos temas como ha funcionado siempre eh luego no discutamos sobre esto porque estamos sobre todo yo voy a hablar perdón de las formas yo me atiría lo que tú has dicho en la legislatura pasada pasó por pleno una propuesta del equipo de gobierno del partido popular también de declaración de zona catastrófica con un informe que elaboró la chiste agraria en el que se decía pues bueno los daños producidos por la sequía se tramitó se aprobó en pleno se tramitó y ahí cerró el tema nunca más se supo ni hubo reducciones de viví ni hubo nada y hasta aquí te lo puedo decir se emitió un informe elaborado por la chiste agraria con todo detalle predpidiendo que se declarara zona catastrófica por la sequía y nunca más se supo y esto no fue al final de la legislatura fue mediada la legislatura es decir que demagogias las justas ¿Alguna pregunta más? Sí yo lo único que voy a acercarme es que me parece estupendo que hablamos del federalista y de la legislatura que está genial pero lo único que he de mostrarte es que en aquel momento no se hizo bien y de esa inquietud de que en aquel momento nosotros no te he portado como las que dejaron de la expresión entonces de aquel ejemplo que tuvo muy bien lanzado y creo que es muy significativo el interés que tu da el Partido Popular la opción de hacer una comisión de licencia para tramitarlo todo y contar con los elementos más importantes que son en este pueblo los que hemos dicho entre el mal operativo tú como también has comentado apareció haciendo un informe que entienda que estaría en el salido perfecto como nos hizo bien en aquel momento y nadie de los concejales en su día haciendo puso el pito en el cielo o no hizo un seguimiento de ese tema bien ahora sí que lo tenemos que hacer porque tenemos que aprender de nuestras equivocaciones y nosotros vamos a explicar eso respecto a la intervención tuya yo tengo varias preguntas para el señor alcalde ¿Ale? ¿Perdón, Guillemín? ¿Puedo? Vale yo lo que el sentido como dice o sea nosotros hemos aprobado una acción que dice que pidamos que se declare el cheste o pedir la declaración del cheste como término afectado según el acuerdo del consejero tenemos 45 días para eliminar el informe será que los dos que deciden si somos término afectados o no en función de los informes que hayamos guiado ahí primera cuestión en función de la declaración de zona de esas características lógicamente habrá que estudiar que personas puedan tener derecho a determinadas cuestiones o no y a partir de ahí debemos hablar de la cuestión o sea que hay que codificar la ley y eso tú pues has llevado dada la participación con el resto de lugares de la comunidad entonces no entremos en eso porque claro aquí lo ponemos realmente si entienden impuestos para aquellas cosas que sean víctimas de estas circunstancias habrá que tener primero que circunstancias que entran en la declaración y cuando le damos las circunstancias que entran habrá que entrar en el capítulo 1 o 2 porque aunque aquí aprobamos una opción de la PAC que recuerdo yo para grabar el vídeo en su caso modificar el vídeo después tenemos que hacer un montón de negociaciones encontrar el apartado y al final llegamos a ver y sacamos una serie de algo que tal para que nos podamos y imagino que este tema sea igual pero se ha dicho que ha hecho sin que no hay sentido habrá que hacer el estudio por el cual en si en un primer momento somos un grupo que grabamos con una manera estrófica en el segundo lugar implementamos las medidas correspondientes y desde luego se puede hacer sin contar con todo el mundo en realidad participa la medida del consejo para presentar toda la estimación de la justicia a lo que tenga la parcela de la justicia José ¿querías decir algo más? Sí quería que el señor me diera su opinión sobre las ayudas a la industrialización se presentó aquí en el Fernando de los 1.90 con una moción que salió adelante para que el chiste fuera preceptora de estas ayudas y las últimas declaraciones de los responsables de la consellería del ramo dice que nos van a relevar al 2.019 para la percepción de estas inversiones le quiero recordar también al señor alcalde que los ayuntamientos del PSOE como dice el unir de la partida de Muñoz no están de acuerdo no estuvieron de acuerdo presentaron uniones semejantes aquí al centro del Partido Popular y evidentemente he pedido unas declaraciones que no sé si les interpreto bien de que confiábamos en el futuro y eran cuatro las redes en la plaza solamente nosotros tendrán que explicar porque nos poníamos en el periódico pero quiero que me digan cuál es la opinión de que Chester no reciba que chaza ayudas a los retóricos en industrialización y a los retóricos y a los retóricos bueno pues la verdad es que me parece me parece mal claro y lo he dicho incluso a la prensa me contactaron con el ayuntamiento en este caso yo he recordado que fue el mundo y nos preguntaron que nos refieran del mismo modo que otro tipo de ayudas hacen concurrencia competitiva con otros proyectos y con intereses según su prioridad o su enfoque en este caso creemos también desde el ayuntamiento que también ha sido de la misma forma la consellería lo que se vive es que esto es un plan piloto es un plan piloto que se va a realizar en determinadas zonas pero no me parece nada bien me he quejado con un subrescrito en medio de eso y si queremos hacer una opción a respecto a nosotros la presentación de los gobiernos la de la H. Cuáncho y la de la H. Cuáncho perfecto es verdad pues pues me parece muy mal y intentaremos buscar otras vías para votar otros bolívanos y seguiremos quejándonos le recuerdo que el gobierno de la H. Cuánchez ha hecho un partido político y de compromiso lo digo porque está muy bien quejarse pero hombre podíamos utilizar un poco denigrado pesa a manos como usted decía antes para que con lo menos nos dé las medidas que nos renunciemos pero por un lado luego voy a hacer un pequeño resumen muy cortito el año 2016 termina con declaraciones tales si me equivoco me corrigen sobre que los chestanos destrozamos más el pueblo en nuestras fiestas que los visitantes que vienen por motivo del gran premio entonces bueno quería que nos renuncie estas declaraciones yo sin duda pienso que las malinterpretarían las transcribirían de forma incorrecta usted no puede decir eso porque si en un momento determinado se dijo y no con esa intención al menos reflejí que en público porque mucha gente de chestes nos han manifestado su descontento al menos con esta idea de que en todos los periódicos en el periódico que salió publicado la gente haya leído que nosotros desistamos más que por registras entendemos que eso no corresponde en sí dado que hasta ahora no conocemos ninguna identificación de la gente de los cero pues sí la verdad es que es una de las declaraciones que yo no yo no dije eso ni siquiera si veis el mismo artículo la primera línea pone que soy un fan de arrepentor del narcotismo que yo creo que eso es ahora y es que no por eso a la de mis de mis aficiones en público privado y en los medios cuando ya se ve de todo eso es una organización entonces ahí han puesto lo que han puesto lo que ha creído entonces yo rectifico efectivamente como que estaba expediendo esa declaración que hay una relación bueno normalmente el procedimiento sí que sí sí que normalmente el procedimiento que es en estos casos es hacer una nota por parte del ayuntamiento y el nombre del alcalde enviada al año de comunicación y que el año de comunicación publique la verificación de que esa frase o las palabras no corresponden a lo que textualmente dijo el alcalde creo que lo que se está dando también quisiera preguntar a la delegación porque no es la persona que no ha sido colocada sobre el tema durante cuánto tiempo se ha cometido la elaboración de los presupuestos cada uno en su área estimando las necesidades valorando las por encima de lo que hemos tenido que poner en los presupuestos por unos meses dos meses entonces luego te sientas a negociar y te das cuenta de que con muchas necesidades que tienes y mucho que subirías en las partidas que cada concejal trae con el estilo lo que quieras en el año siguiente cuantificado en la medida de lo posible y cuando te sientas y lo pones en la mesa pues a lo mejor te has ido en un millón de euros sobre el presupuesto sobre el dinero que realmente el señor Contoro nos deja gastar que ingresos en algunos casos son subrollones pero no los podemos gastar me ha dicho que han intervenido diversos responsabilidades de las áreas en cuanto cuantifico de las personas que han intervenido en la elaboración de los presupuestos el equipo de gobierno la interventura y la secretaria en los temas técnicos bien entonces los declaraciones entendemos que durante dos meses y entendemos que no a tiempo a tiempo completo pues si no habrían abandonado la prioridad ocho personas entre los concejales y el equipo técnico de orientamiento se han dedicado a los presupuestos la duda en exclusividad como te puedes imaginar he dicho que en exclusividad la duda que nos ofrece es clara si se hace una comisión la semana de antes del pleno de la semana pasada el viernes de la semana pasada que era 23 de diciembre la pregunta es muy sencilla ¿es posible trabajar los presupuestos por parte del Partido Popular en este tiempo? a esta pregunta le voy a añadir nosotros pensamos que los concejales del equipo de gobierno y por tanto del Partido solo tienen dos opciones las dos opciones de contestaciones que sí que tenemos el tiempo correspondiente para trabajar los presupuestos que ustedes han tardado ocho personas dos meses no a tiempo parcial evidentemente y por lo tanto pues bueno que somos un equipo muy potente que nosotros en un fin de semana y en el pleno de esta semana evidentemente lo vamos a poder estudiar mirar etcétera y por tanto les damos la respuesta con esa confianza y luego por otro lado entendemos que a lo mejor se hace cuando ya de que el partido contrario no ha hecho su trabajo o su laboratorio de oposición de forma correcta atropeando los tiempos dando una documentación tarde o mal y nunca entonces evidentemente pues bueno siempre resultamos en fin neutro aquí y en el menor discurso dicho esto finalmente la crítica a las actuaciones lo que hace el partido popular que usted bien ha dicho que lo hacía exactamente igual yo estoy seguro de usted que no estaba en ese momento que llegara a esas actuaciones ¿cómo le indicamos a quien que ha criticado algo y luego lo hace? en valenciano en alguna persona aquí lo he dicho o el que dinero el que tax pero me parece que defender que tenemos suficiente tiempo seis personas que tampoco lo hacen a mi ocupación para hacerlo en el estudio día tras tarde sábado domingo y hoy estamos a jueves cuatro días más o nos quieren mucho y piensan que tenemos mucha capacidad pero lo que están haciendo es intorpecer el laboratorio de oposición y si ustedes han pedido esta situación no entendemos como ahora lo utilizan en la partida gracias vamos a ver mira entorpecer te voy a decir lo que es entorpecer la labor de la oposición entorpecer la labor de la oposición es dedicarme yo todos los meses a presentar por escrito toda la documentación que quería para tener para hacer la oposición pedir todos los meses el registro de entrada tener lo que pedir por escrito tener que pedir por escrito todos los decretos de entrada tener que pedir por escrito todas las facturas tener que llevar a un contencioso administrativo al equipo de gobierno del Partido Popular porque pese a pedirlo por escrito y yo en ese tema era casi más calcina que tú espero que me encienda la broma tuvimos que llevar al equipo de gobierno del Partido Popular a un contencioso que ganamos vale y a partir de ahí se nos empezó a partir de ahí dicho esto los presupuestos para una persona que ha sido alcalde ocho años y ha elaborado ocho presupuestos y tal como se le da la documentación que la interventora se la ha dado hasta comparando cosa que a mí no se me da comparando lo presupuestado de 2016 y lo presupuestado de 2017 en la misma página este documento donde la primera columna es lo presupuesto del 2016 y la última lo del 2017 simplemente culminarlo tienes el trabajo hecho esto a mí no se me entregaba a mí se me entregaba un CD y yo tenía que adivinar de ese CD cuál era la documentación que me interesaba y se nos entregaba exactamente con el mismo tiempo a él se le ha dado toda la facilidad del mundo para que venga sin tener lo que venga por escrito a este ayuntamiento sentase con la interventora y que le explique cualquier duda que tenga eso a mí jamás yo he tenido que llevar a contencioso al equipo de gobierno del PP y ganarlo y declararle que incumplían el artículo 19 de la constitución que es facilitar la información a los concejales he tenido que ir a un contencioso costándonos mucho dinero el abogado eso es entorpecer la labor de la oposición lo que nosotros hacemos no es entorpecerla a mí la interventora me pregunta David ha tenido esto por supuesto pero ni siquiera por escrito es concejal de este ayuntamiento y es un tema que va a pleno entonces nosotros nos ha gustado elaborar los presupuestos porque queríamos poner en los presupuestos cifras que luego no entraban entiendes lo que es tener un corse y tú tener muchas necesidades que eres muchas cosas para el año y luego no poder pues eso llegar a esa conclusión nos ha gustado tiempo la documentación tiene que estar preparada dos días antes de la comisión informativa entonces hemos preparado la documentación con tiempo muy ajustado y eso es ejercer el entorno y desde luego por nuestra parte no se entorpece para nada la labor de la oposición que podríamos habernos sentado con vosotros y habernos explicado por qué ponemos aquí este dinero o el otro sí pero eso requiere también tiempo y no disponemos a veces de ese tiempo porque gobernar pues tiene día a día no es como estar en la oposición yo he vivido las dos clases y gobernar da más trabajo que estar en la oposición aparte de que algunos de nosotros también tenemos otro trabajo y lo ejercemos entonces creo que no hacemos tan mal las cosas que no hay nada más que no hay nada más que no hay nada más como las personas, yo para mí pues ha sido te lo digo y te lo he dicho varias veces un placer de haberte conocido porque aquí es donde te he conocido y la verdad que me he sorprendido al leer el punto cuando estuvimos en la reunión anterior para preparar el pleno y nada pues me ha dicho David pues te deseo lo mejor que aquí personalmente me tiene para lo que quieras y que lo que he dicho es un placer conocerte en el mundo de la política y de la ley también y en el segundo lugar rogaría, preguntaría y ya no sé ya no sé cómo expresarme porque ha sido porque gracias a los que han venido aquí es tan fermo de eso que se me juega lo mejor posible pero la intervención del área de deportes es que ha sido de risa pero de risa pero de risa lo primero que ya estoy cansado es que se me tome el pelo aquí, se me tome el pelo sobre todo el concejal de deportes que no lo voy a nombrar porque como no está el equipo de gobierno traslado al equipo de gobierno que se me tome como un título severo eso es lo primero que me tenga que enterar de actos deportivos por mis hijos por el club de alejismo por un cartel en la calle cuando yo hacía más de una comisión por año más de una comisión por año y cuando hacía solo una comisión por año invitaban todos los plenos como ha ratificado que antes en los eventos deportivos que se avecinaban y cuando no cogía el teléfono y llamaba al concejal de deportes que no era su carne era Manolo del evento que iba a realizar como lo iba a realizar y si quería acudir a la hora que tenía que acudir eso lo hacía yo y podéis hablar con él y ratificar lo que yo estoy en estos momentos diciendo por lo tanto es de risa estoy cansado de que un concejal me convoque en agosto en septiembre en octubre en noviembre en diciembre que entre un día a las 6 de la mañana para trabajar porque me van a convocar una comisión a las 2 de la tarde cuando a las 11 de la mañana digo Lore a día de la tarde los cuartos estaré en el ayuntamiento ah es que se me olvidó decirse en el secretario va a estar ya va a estar ya no queréis hacer comisión no me queréis informar de nada no hay ningún problema no hay ningún problema se dice claro ah como te vamos a informar a los índios vale no hay ningún problema yo saldré a la calle y me daré cuenta del desastre deportivo que hay si bien más lejos la anterior carrera vale que no voy a a proclatar ¿por qué? ¿cuál ha sido el desastre? el desastre la anterior carrera ¿se os picará contestando? ¿se os picará contestando? ¿vale? ahí va pues en siguiente hoy casualmente personas me han dicho que la gente les está dando la herida enhorabuena por la organización de la San Silvestre si te refieres a esa la organización perfecta gracias a la de Aletismo estamos salvándonos y gracias a personas no lo olvido perdonamos Aletismo Asociación Contra el Cáncer Caritas toda la inscripción la hizo la Asociación Contra el Cáncer todos los regalos o sea todo el chocolate se sirvió por Caritas en la organización de los puntos no estuvo solo la del crudal tuvieron el crudé bicicletas estuvieron las fallas la crudal concluye perdona Paco ¿cuál es una intervención que no va a la cuatro plenos? pues yo estoy cansado concluye estoy cansado lo dicho yo concluyo es que padeca que es continuo entonces en cuanto a infraestructuras la inversión de deportes se ha bajado infraestructura el pabellón está no sé pero ahora va a un momento el pabellón la han dirigido unos técnicos municipales unos técnicos profesionales en el cual hoy en día desgraciadamente José María nos está aquí con nosotros para poder explicar como he dirigido y ejecuto la obra con una gran empresa que hay goteras y la pista se ha movido o sea en mi casa yo llevo 11 años y después de la tormenta pues manda la bomba o sea hay asentamientos de obra y obras nuevas pues pueden tener un decreto por supuesto para arreglar las pistas de pabellón técnicos municipales grandes empresas las han ejecutado ha pasado algo y se ha roto claro hay que meter dinero hay que mantener esa estación deportiva pistas de BMX o sea que no tenéis ni idea de cómo gestionarlas yo he dado ahí en la puerta y María Ángel le sabe y tú también sabes cómo tenía planteado ahí la dirección del circuito BMX os lo dije yo te compro yo mi proyecto era este que concejado de una oposición da un proyecto a un equipo de gobierno para poder ejecutar un acto deportivo una pista deportiva yo he estado ocho años en el gobierno y no se hace con ningún concejal para darme algo positivo para incluir en el área de deportes ¿vale? yo di la solución ahí yo estoy para sumar lo vuelvo a decir estoy para sumar no para restar es que cambiemos un poco el chip de la posición cambiemos un poco el chip de la posición ya nos digo pistas de tenis ¿qué tenemos que hacer con las pistas de tenis? que se han roto a la pista de tenis? se han criticado porque se tendrá que arreglar ¿qué es lo que con cuántas veces hemos arreglado? ¿qué cuántas veces hemos arreglado la casa de la cultura por la botella? ¿qué cuántas veces hemos arreglado la pintura de la policía? la EPA por las botellas habrá instalaciones que equipo de gobierno equipo de gobierno quiere ir reparando mejorando años exactamente ¿vale? aún se ha olvidado otra cosa más el campo de fútbol vamos a poner la luz perfecto pero se olvida que no hay el campo de fútbol el multifilamento no lo estamos cargando digo los niños nos están cargando está todo chafado el multifilamento lo que nos digo es que cuando terminan las temporadas entre la empresa constructora que aún estará ganando de garantía que aún son 10 años el campo de fútbol no existe tal empresa constructora de Turís ya no existe ¿qué? la empresa constructora del césped del campo de fútbol ya no existe la empresa de césped es de Turís y ya no existe porque se ha tenido que recurrir se llama OSA no, la de padre perdona perdona este año al campo de fútbol se le ha hecho completamente una revisión este año y vosotros gobernaste hasta junio del año pasado y es a lo que voy comisiones una por año habla con el concejal de deportes que correspondía en aquel año y decir si os invitaba o no a la parte del proyecto y aún es más hice comisiones en la que formaste y parte María Ángeles y tú para tomar decisiones importantes en cuanto a la asociación de monitores que presenten todos los papeles a la ayuda de la mesa y dijimos ¿cuál decidimos tomar? ¿cuál es la mejor? yo creo que esta adelante papos esta con vuestro apoyo eso lo he dicho eso es lo que he dicho eso lo he dicho yo María Ángeles tengo razón ya está a lo que voy y concluyo es que ya está por favor me da risa ordenar comisiones para mí si con llamarme por teléfono y decir tenemos la san silvestre tenemos la es que me sobra me sobra una al año yo ya iré por puntos redactados y pedir información y si no por comisión o por lo mejor de este registro me va a tocar hacerlo pero por favor ¿vale? pues vale te voy a contestar mira buscando los whatsapps que te he mandado yo Paco diciéndonos mañana es el acto de bienvenida a la afición por ejemplo mundiales os esperamos ¿qué te digo? a ver oficialmente no el sábado a las 20 horas 8 de octubre en la plaza del ayuntamiento los bailables y el domingo a las 11 os esperamos nada hola el sábado 1 de octubre en la presentación de la regla de la vendimia confirmada asistente al teatro yo en los actos que organizo yo me puesto en evitarlos ¿vale? es verdad es verdad y que lo dije en el último pleno que no se hacen comisiones de denuncia es verdad que tenemos a Lore que el día de la san siniestre por ejemplo no pudo ni asistir ¿vale? tiene problemas y tenemos que sentarnos porque lo más importante es la salud y tendremos que reflexionar en un tiempo rápido con una empresa que posiblemente no sabía lo que hacía y en lugar de echar lo que tiene que haber debajo de un suelo de pista de padel se echó directamente encima del suelo que había construido de las pistas de tenis ¿qué pasa cuando llueve que el agua se cifra y tenemos el suelo completamente levantado? eso es un gasto extraordinario que en los presupuestos de 2016 no podemos acometer se harán ¿eh? se estribió las pistas y se hicieron desastres bueno yo te digo lo que dicen los servicios urbanísticos están diciendo que se construyeron mal yo no entro a más el el otro es un problema es la calentación del segundo el techo el techo del pabellón el techo del pabellón cada vez que llueve pero no como ha lluvido ahora cada vez que llueve entra el agua el problema es que eso las puntas están selladas con una pasta que cuando hace mucho calor y ya está haciendo un techo del verano se seca y pasa el agua entonces tienes que volverlo a presupuestar tiene que venir prieto volverlo a sellar todo y al verano siguiente volver a pasar no tenemos dinero para poner un techo nuevo del pabellón ¿vale? yo no estoy diciendo que tú como concejal el deporte lo haría mal seguramente la empresa Bertolín después se intervino no se debería de haber intervenido se tendría que haber reclamado a la empresa que dentro de la garantía lo reparara pero se intervino la cuestión ya no se centró la empresa Bertolín de repararlo y así cantidad de las pistas de tenis también se tiene que se recupera la pista de cubito y el firme está deterioradísimo las luces tampoco también se nos quejan de que las luces otra actuación a finales de vuestra legislatura viene una subvención para cambiar luces y se cambian las luces de las pistas de tenis por luces blancas correctas pero que pasa que las subvenciones eran para luces de interior y cuando llegamos nosotros para poder prestar la subvención nos damos cuenta de que las luces que se habían comprado eran de exterior y no de interior ¿qué tuvimos que hacer? quitarlas todas y devolverlas y hoy están jugando con luces amarillas eso es fatal para jugar al tenis porque la pelota es amarilla y no hay visibilidad pero tampoco hay ahora mismo dinero para cometer esto para el posible no necesito esta es la realidad y el Paco si te has molestado yo no lo digo por ti a veces pues es nosotros que me quedo más que me quedo más por el tema comisión que tienes razón que tienes razón que tienes razón que tienes razón que no está al 100% pero en la organización de las carreras no te permito que digas que se ha hecho mal porque se han dedicado muchas horas se han colaborado a las asociaciones ha habido un incidente que es que algún no sé ni quién es a lo mejor ofendo a alguien no puede decir lo que él pensaba decir alguna persona que no estaba en ese momento en lo que tenía que estar sale de una calle y además estaba cortada por horas y en lugar de esperar que pasen los corredores se mete por medio ¿qué puedes hacer para que una persona que hace eso no lo haga? pues bajarlo del coche pero el resto el resto de la carrera ha estado bien organizado gracias a las asociaciones gracias vamos a empezar a mantener la construcción igual me he pensado más desgracia a las asociaciones siempre me refiero a ver que habéis de uno tras de otro si no es un río si no lo entiende nadie este alentamiento no tiene capacidad para organizar una carrera si no fuera por las asociaciones han participado 80 personas todo altruistamente todas las asociaciones de caritas del cáncer del alejismo que significa muchísimo el club de bicicleta las fallas había representantes yo ya advertí en la reunión que tuve con las asociaciones para el mundial que la asociación que no pudiera hacer las carreras luego no podría estar en el mundial porque es una forma o sea tú porque tengas un club de bicicleta para recibir una subvención y para estar en el mundial llevándote los mil cimientos son los mil ochocientos que se llevan cada año que se lo curran y muy bien además pero también tienes que hacer algo por la comunidad y hacer algo es participar en las carreras y eso pues hombre muy agradecida pero mal organizada yo en concreto en la media maratón se tuvo un fallo muy grave que fue que el policía que iba a la cabeza con la moto pues se equivocó y se llevó detrás de todos los corredores y se hicieron y se hicieron no sé cuántos kilómetros menos y se hicieron y se hicieron a Harry que dijo en un pleno el consultor de la vida cuando me tiraba una trompa de agua que y ahí no por la aguanta Harry está encerro se ha preparado para que ya se sientan que había hoy traba la valla la valla pero no va a traba ¿eh? ¿ya vamos un poco más? pero no es un poco de agua pero no es un poco a lo bien que ocurra estamos en época del nacimiento de Mesías de Frensa y ahí está ahí está no, una cosa David te pregunté el otro día te acuerdas si habías recibido el correo para que los datos para poderos juzgar en el momento con transparencias creo que has recibido un correo electrónico que se os ha enviado el ayuntamiento a yo os olvido por favor que me paséis para que lo pueda lo pasan el señor ha nacido el barrio titular señor sí no no sí no 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 es el que manda yo la anda sí sí vale el señor ha nacido una foto y una mía ¿sí? ¿la habéis visto? ¿la habéis visto? la próxima es un orgullo porque aparte el equipo no está preparado el autor pero yo os había recibido los mandos para los los cinco líneas ya 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 todavía ya 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 pero intenta ser organizado. Usted va enviar, usted o supósito, va a enviar un cuadro electrónico y nos demandan información y fijaba que fijara en dos o tres patros indígenas respecto a cosas, dos o tres. Pero me acorda de las personas que no hay que decir. ¿Sabes de eso o a mi qué me han recordado? Me han recordado cuando nos dían hacer una clase libre. ¿De qué? ¿Cuál es el tema de vosotros? Me han recordado cinco niñas sobre qué. Estudis, formación, experiencia, parelles en Facebook. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? El problema es que se nota. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿No me gusta? ¿Qué mares de ese llevo son dos años? Pues posiblemente sí que ha ficado eso. Pero posiblemente un otro sí que hará los que me agrada que no solucionara la dirección. Y que la dirección está muy bien. Entonces, ¿qué es posible que no es operable? ¿Y portarte unos tres años en tres? ¿Qué útil de la mesa? ¿Señor Regis? Porque creen los otros del espírit de la transparencia. Y seguramente, ¿no vamos a decir que es una cosa a mejorar? ¿Podemos hablar de un código de calidad? es un área que ya no te entiendes yo pensaba que estaba muy bien pero ya está súper bien no, ahora, José, si lo que necesitas para cumplimentar, no es que te diga yo pon nombre, apellidos, tus titulaciones tu formación y tu experiencia profesional ya lo sabes, creo que te considero lo suficientemente formado y capaz para entender el correo y para entender de qué da la cosa si queremos darle vueltas y margarla a pedir podemos hacerlo perfectamente de aquí hasta mañana tú, ya te he dicho que te considero suficientemente capaz para interpretar el correo que se entendía yo creo que si para que estas cosas que no las iba a hacer si que robaría al Partido Popular que me viese la noción presentada y por hija te vas a destacar por ortografía, ¿verdad? Tomía pues, tú misma, hay un actor en un lugar que dice que te dio a la hora y yo creo que vamos a hacer estas cosas pero puesto se llega a estos términos ¿eh? María Ángeles si no hay ningún problema es tu compañero pero tú sabes que cuando quieres una información tiene que tener una trazabilidad y esa trazabilidad se basa en pedir los mismos ítems a todo el mundo ¿por qué? porque puedes comparar una gente con la otra en las mismas condiciones y sabes que tengo razón y cuando yo lo estaba diciendo pues evidentemente te das cuenta que ahora nos salgas con eso me parece bien es una defensa pobre que no que no está a la altura de tu capacidad y que creen que no vale la pena para decir que nos existe una dicha o que no se debe de dar el proceso es totalmente equivocable y hay que aportes que no se debe de dar el proceso de secundaria por una razón es un portal de transparencia cada uno puede poner lo que quiera y es que viene igual que si tú es un portal de transparencia para el público lo que tienes que poder cualquier concejal debe saber lo que debe de dar yo no necesito que me digan eso que tiene un currículum breve currículum no necesito que me digan lo que tengo que poner en un currículum breve es más a cantidad de 10 sitios que voy y donde voy me dicen envío un breve currículum no me dicen cuento tu nombre tus apellidos tu DNI ni pon los cursos que tiras no me dicen envío un breve currículum y en ese breve currículum envío lo que considero que es relevante para en lugar al que voy a ir por lo tanto para que haya una pequeña intervención que es para portar la transparencia cualquier persona puede entender su nombre y apellido su profesión y aquello que es relevante para en lugar al que voy a ir ¿vale? o para si la información no las mismas pero que más es que eso se ha hecho para comentar está hecho para que conducta si tú eres profesor no sepan lo que hay no puede ser lo mismo que yo que todos han tenido en radio y televisión no podemos poner lo mismo yo soy técnico de radio y televisión y tú eres profesor ella es psicóloga pongamos el ejemplo también puede ser de recursos laborales es una cosa de sentido común que tú lo retuerces y está en el pleno derecho de perder perfecto pero no para en la perdiz coño y después y después hay cosas que hay que hacer en la perdiz y después se sabe que pues pues ¿qué es lo que se prefiere? ¡más! ¿qué es lo que se prefiere? ¿qué es lo que se prefiere? no, 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 no... hay cosas que que el libro de la cama tiene y yo se la voy a hacer ¿vale? Cada uno es una cosa, tiene razón, no lo habría discutido jamás. Pero estas son cosas, como diría yo, igual que las hay en la astrología. A mí no se me ocurre, pues, mira, luego le iba a decir a alguien, ya está. Porque pensé que no había escrito además de vosotros, no da igual. Y os puede haber sido otro. Se ve que es un solo tipo de tipográfico porque a la diapositiva te trataba. Pero es una cosa que no me parece como un gusto de decir que hace un ámbito común. Lo que no me parece como un gusto es un ámbito común. Igual que no me parece como un gusto, pues esta y otras cosas que son artísticas. Lo que es crítica política, de puta madre. Toda, 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 toda. Y además, ¿cuál es el argumento de la ODE? En el tema del presupuesto no quería intervenir, ¿no? Porque yo coloco las deficiencias que tenemos de los presupuestos. Hacemos presupuestos que ya no querían intervenir cuando no es planteado. Pues empezamos, yo por ejemplo, empecé en el mes de septiembre. Porque todo lo que he presupuestado quería tener un presupuesto. Quería que se ajustase exactamente el presupuesto a la realidad. Cuando hago el presupuesto de cultura, tengo toda la programación cultural programada. Contártate a las empresas y calcular lo que me ha costado. ¿Ya me dirás que tengo que negociar? En la comisión de cultura, pues ya la coloco, determino cuál es la programación. Y luego hacer el presupuesto, que el mío es real absolutamente, de cultura, ¿qué me supone? Oye, es que tengo como que discutir con nadie. ¿Eh? Porque el presupuesto de cultura es la programación, partiendo de que es la interventora la que nos dice, cuando ella considera oportuno, el presupuesto de partida. ¿Vale? Pero bueno, entiendo que es una crítica política y que, lógicamente, podríamos hacer más tiempo, aunque no hemos podido, es imposible. Es decir, tú empiezas en septiembre cuando hay que entrar en límite y a partir de ahí empiezas, aunque yo he tenido muchos años, ahora lo voy a gastar, ¿no? Y en servicios sociales, tal, tal, y no lo hacemos nosotros solos, ¿eh? Lo hacemos con los tres. Yo lo hago con la gente que tenemos en la asesoría portual, lo hago con la EPA, lo hago con nosotros, lo hago con toda la gente afectada. Entonces, eso lleva un montón de tiempo, cada conceja de hacer propio, luego hay que construir algo muy común, y el tiempo, si te emociona, se lo quieres hacer antes de nada. Y en realidad hay igual antes que después. Porque como lo ha dicho muy bien David, ahí ha estado muchas veces. Soy cierto, soy cierto, soy cierto, soy cierto. Pero bueno, esto le pongo a un ejemplo de que la clínica política que has hecho, pues es asumirme, yo lo asumo y se ve la colegia. Pero lo de la ficha, que es una cosa que, además, cada uno lo dice, Harry, ¿qué quieres que te ponga? Es casi de siempre. No entero esto, siempre se me tocó, ¿no? Bueno, yo creo que es el tema, todo lo más ha sido. Pero no ha sido el tema, yo he entendido. Pero bueno, no, 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 no. Tenemos más... No, 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 no. Cosé, está acabado ya, ¿no? No me da pena. ¿Y qué fallos tenemos que ir? ¿Qué, sí, no se puede lo vi? Es que no hay falso, ¿eh? ¿Vale? ¿Un día hay falso que ir? ¿Y falso que no se puede lo vi? José, me voy a hacer una petición, como cuando me voy a los puestos tengo que cumplir una ficha, lo que me envíes es una ficha, no te lo haces. Es igual, que no pongas la de él y algo. Vale, una pregunta la he hecho en los anteriores y la repito ahora, pero no está pasando, se la le digo a la señora alcalde. Como vecino del barrio de Chirrín, nos gustaría saber si para las próximas fechas vamos a poder utilizar el parque, ya que al concejal delegado, os he preguntado en dos ocasiones, me ha dicho que se iba a buscar solución, pero no ha habido forma de... El parque adaptado. El parque adaptado, porque se hizo una inversión que desde mi punto de vista hay mucha otra gente, está desaprovechada porque está cerrado y sin nadie utilizándolo, casi las 24 horas al día. Me parece que esa inversión se puede adaptar mucho más y los vecinos y yo mismo como vecino lo reclamamos, puesto que ya que es el más cercano que tenemos y que está en buenas condiciones la queremos utilizarlo, sin limitar el uso de cualquier otra persona que lo pueda utilizar también en condiciones preferentes o como sea, pero bueno, no cabe que solución sea dada. Tu pregunta y tu petición, incluida la de otros vecinos, se tomó en cuenta y creo que mañana, media hora de la semana que viene, estará ya adaptado para que pueda haber un salto de los costos. Me alegro. Gracias. ¿Algún problema o pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más del público? E... No lo tengo claro, pero creo que el apartado de robos y preguntas de los concejales es una intervención... me refiero al pro-concejal, ¿no? Interviene un concejal, hace el robo y pregunta, luego hace otro robo y pregunta a otro concejal y luego vuelve el primer concejal a hacer robo y pregunta. No lo sé, creo. Creo que es eso. No, me refiero a que es un turno, o sea, que un concejal hace todas las preguntas que creo oportunas, se le responden, luego interviene otro concejal y lo tiene en este, porque creo que ha habido concejales que han disfrutado de dos turnos de los diputados. Tanto otra vez es que me parece que en el anterior pleno no me lo expliqué, pero en el anterior sí. Ruebo. Es la formulación de una propuesta de actuación dirigida al grupo de los órganos de gobierno municipal. Los ruegos preguntados en el sistema de gobierno podrán ser proponentes, pero en ningún caso es un tío salvaje. La pregunta es por qué cuestión planteada a los órganos del gobierno del sistema de gobierno. Pueden plantear preguntas por el gobierno de la cooperación, los grupos municipales, a través de sus propuestas. Las preguntas parteadas durante el curso de una sesión serán contestadas por sus despidatarios en la sesión 7. Siempre dice que el propuesto quiere dar una propuesta inmediata. Y lo que siempre explico es que se formula un ruego, se toma un ruego, es una petición de actuación. Se toma nota y se atiende realizando la católica correspondiente. Lo que no es, es un turno de debate, que es lo que este ayuntamiento tiene costumbre inventerada, pese a todas las ventas que se me ayudan, yo ya no quería decir nada. Vale, un ruego, José Vicente, te ruego que en el portal de transparencia, en la ficha del concejal que no te haya facilitado los datos, pongas datos no facilitados por el concejal. Directamente, ya está, sin más sin menos. O el concejal no ha facilitado los datos. Ya está, te ruego que lo hagas. Luego, a José. Me gusta mucho que preguntes o que hayas preguntado al alcalde qué opinión le merecía que Chimocuch hubiese hecho y hubiese dejado de hacer. Pero, sin embargo, cuando el señor que tenemos de presidente del gobierno, por desgracia, salió elegido con los votos a favor de él, con la abstención, perdón, del Partido Socialista, no le preguntaste qué opinión le merecía. O sea, que depende de para qué lado sopla el viento, ¿te interesa la opinión del señor alcalde o no? Creo que la opinión del señor alcalde se debería preguntar si merecen todo. Por otro lado, me alegra que hayáis o que sintáis todos la renuncia de Fran. Me consta que, y aparte lo he visto, que ha trabajado mucho, mucho, me consta que posiblemente por motivos ajenos a su voluntad y a su ganar de trabajar, no ha podido hacer ni el 10% de lo que quería hacer en este año y pico que lleva de concejal. Y estoy seguro que, si los que quedáis con atribuciones y quien herede su concejalía de medio ambiente, le ponéis ganas y le pedís ayuda, pues se podrá conseguir hacer todo lo que él quería hacer en esa concejalía. Y que quien más pierde es el pueblo. Tú te lo ganas y el pueblo lo pierde. No, yo te digo, pero tú te lo vas a ganar, pero el pueblo lo va a perder. Porque una persona como tú, la verdad hacía falta en este ayuntamiento, sinceramente. Y luego, una cosa que no entiendo. Según los presupuestos del año que viene, vamos a tener medio millón de euros de superávit. Según los presupuestos. Vamos a ahorrar aproximadamente 95.000 euros en la recaudación. No eran 130.000 que cobra el recaudador, menos 35.000 que va a costar son 95.000. Y aún así, bueno, hay unas mil personas que van a pagar más IVIC por el tema de las avionetas y de las fotitos y tal. Y aún así subimos el IVIC. Una reducción del 8% en los VPO que hay ahí pasando al otro lado de la carretera Liria, que pagan 400 euros al año de IVIC, esos pisos. El 8% son 32 euros. 32 euros puede suponer la comida semanal de una familia de cuatro miembros, sin hacer grandes excesos. Entonces, el subir, aunque sea un poquito, sin necesidad económica real, el porcentaje de IVIC que tenemos que pagar, me parece como poco innecesario. Y el ando fino, pues un prejuicio económico a familias que pueden necesitar ese dinero para otras cosas. Pero innecesario económicamente para el ayuntamiento, que a fin de cuentas, si va a tener un superávit, si va a ingresar más por IVIC por el tema de las fotos aéreas, lo veo como poco innecesario. Y luego también he oído que se iba a invertir un millón de euros en la Casa de la Cultura para hacer la Casa de la Música. ¿Cuántos años? Yo voy a dar mi opinión. El edificio de la antigua Casa de la Cultura es el que es, no hay más, o sea, están las cuatro paredes que están corsetadas, ni va a poder crecer, a no ser que crezca para arriba, cosa que no sé si permitirá la cimentación. Es un edificio que ya tiene sus años, con los defectos que han ido saliendo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me pregunto si no sería mejor invertir ese millón de euros y un poquito más, a lo mejor, en un teatro municipal, un auditorio municipal, donde pueda haber unos sótanos, donde la banda pueda tener sus aulas, donde puedan tener sus instrumentos allí, donde lo puedan tener todo y además pueden hacer allí sus actos. Un auditorio y además con vista de futuro de poderse ampliar en función a las necesidades que tenga la banda, que tenga el pueblo en un futuro. Y el edificio de la Casa de la Cultura se puede dejar para asociaciones, para despachos de los partidos, para que podáis atender a la gente, los grupos del equipo de gobierno y la banda de música, tener un espacio cedido por el pueblo propio, grande, en condiciones, y que además podríamos utilizar en un futuro para hablar de teatro, conciertos, etcétera. En el momento de contestar lo que me dice, si quieres, María Reyes, te contesta al tema de la Casa de la Cultura. Como te he dicho antes, los impuestos directos son los más justos, porque el que más patrimonio tiene, más paga. Con lo cual, porque tienen muchas casas, pues paga más. La parte contraria es, si les hacemos mucho descuento, quien más se va a beneficiar de ese descuento, precisamente es la persona que tenga mucho patrimonio. Por lo cual, pues eso trae lectura menos social del tema de la bajada de los valores catastrales. Nosotros lo que pretendemos es tener un equilibrio. Primero, yo no soy partidaria de haber subido el tipo de grabamento. De hecho, yo redacté un informe al alcalde explicando que, bueno, pues valía la pena aguantar bajando los valores catastrales, porque eso es bueno para las plusvalías, para las herencias, para mucha gente a la hora de la declaración de la renta, y no subir el tipo de grabamento hasta ver qué pasaban en el 2017. Si en el 2018 la regla de gasto desaparece, se prevén otro tipo de ingresos, pero es que cuando tú elaboras los presupuestos, seguramente los ingresos que hemos estimado se van a cumplir con creces. Se cumplirán eso y posiblemente alguno más, porque hay subvenciones que no hemos previsto, porque las plusvalías tú solo puedes prever una estimación, pero luego hay más, luego hay otras cosas que luego se paguen. Y el beneficio también hemos previsto una cantidad que seguramente se superará. Pero cuando elabora los presupuestos, la interventora no te permite presupuestar ingresos que no tengan una base legal de que se van a cumplir, porque no lo permite la ley. Entonces, con los ingresos que realmente conocemos para el 2017 y los que serán para el 2018, en el 2017 los cumplimos con creces por esa revisión catastral. La revisión catastral no son los 147.000 euros que vamos a dejar de percibir, es mucho menos. Aumenta más porque tendremos la de este año, cuatro años atrás, que pague. Pero para el 2018, según dice la interventora, nos faltaría dinero para llegar a los casi 7 millones de euros de presupuesto que necesita este interés. Estamos hablando de una subida de tipo de gravamen de tres centésimas. Pero que a familias les viene mal. De tres centésimas. El problema es que habrá gente que esas tres centésimas le regraza fatal. Pero si no tenemos ese dinero, a esas personas que de verdad lo necesitan, no las podemos ayudar. Pero se pueden buscar otras formas más imaginativas para el 2018. Por ejemplo, mira, una, ya, así, a bote pronto. Tenemos el problema del colector del polígono, de los que hay vertidos, son vertidos muy contaminantes y nos viene una multa al ayuntamiento por vertidos ilegales. Pero eso no lo puede reforzar el presupuesto. La multa es algo que te ingresa el dinero cuando la pones. No podéis decir, a la año que viene una multa la beneficia. Una forma de compensarlo sería, por ejemplo, en el polígono industrial, bueno, general en el pueblo, pero afectaría a las empresas del polígono en función de lo contaminante que sea la actividad o la autorización que tenga su actividad, incrementarle ese día, ¿eh? Por ejemplo. Si podemos multarlo, seguramente, no, 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 tienes una compensación de ingresos que no te venden por un lado, te vendrían por otro. O sea, puede haber soluciones imaginativas que no afecten directamente a gente del pueblo que a lo mejor ese 3% o ese no supone nada para mí o para José Vicente o para María Ángeles y hay una persona o simplemente con una persona. Pero si es que este debate es un debate falso, ¿me vas a permitir que interrumpas? No es falso, María Ángeles. No he interrumpido a la noche porque voy a pedir. Pero el tema de los impuestos es un debate falso, ¿vale? Y este muchísimo más. Los impuestos son un elemento redistributivo de la riqueza. Pagamos impuestos no para quitarle el dinero a la gente. En cualquier país civilizado se pagan impuestos para hacer posibles unos buenos servicios públicos que tengan antes en la ciudadanía de un montón de cosas que necesitan. Los impuestos se cobran para que haya una buena salida, para que haya una buena educación, para que haya una buena cultura. En el caso del pueblo para tener un buen condición, un pueblo aseado, un pueblo limpio, para tener los servicios sociales para todo lo que hace un alentamiento. Para eso son los impuestos. En este caso de CIVIC no vamos a subir nada. Es que, en definitiva, con todo el montante de estudio que hemos hecho, lo que hemos hecho es rojado. Esa es la realidad. Lo que nos ha aprobado es todo lo que, en función de una petición del Partido Popular, nos ha aplicado ahora. ¿Vale? Ahí hay un término es que esta condición ya la tienen aplicada. Porque quieras te enseñar, te entiendes, pero no es como si la tienen. Nosotros la tenemos. Haciendo un cálculo de lo que podemos necesitar a lo largo de esta legislatura, hemos pensado que para hacer todo lo que la ciudadanía tiene que tener, o sea, para que el pueblo lo gane, y cada uno de sus ciudadanos gane también. No estamos hablando de que la gente pierda, estamos hablando de que la gente gane. Gane. Si tú te comparas los impuestos que tiene en Finlandia, en Suecia, o en cualquier país del norte, para dar los servicios que da, veremos de qué estamos ganando. Espera, pero no, no, Pero es que aquí, cuantas más necesidades tienes, cuantas más necesidades tienes, y además, Carmen lo ha dicho muy bien, en un impuesto como el IBI, que gara más al que más tiene, no al que menos no. El que no tiene nada no se va a ver afectado por esto. Entonces, no hagamos de esto un debate que es totalmente demagógico, porque estamos por debajo del IBI de cantidad de población en el alrededor, porque todos sabemos que hay aquí una muy mala práctica fiscal, malísima, no hablemos de los banqueros de la Sistió Montoro o de la ley de amistía fiscal, metámonos con los temas gordos, pero que un pueblo tenga IBI en el nivel que va a quedar en Chester, lo tienes por debajo del resto de la población, está claro que tenemos un presupuesto de la muchísima propuesta. Uno de los temas fundamentales por el que tampoco quiere batir en este presupuesto y si analizas con seriedad la oposición que hemos tenido es que es menor, porque es que hemos dejado, que es decir, el marzo que teníamos era de 100.000 euros, ¿vale? Contando con el personal que es el 50%, hemos obrindado lo que teníamos que comentar en la partida de gasto general que es el gasto del pueblo, ¿vale? Es que hay muy poco que comer ahí y muy poco que debatir y muy poco que discutir, ¿entiendes? que la música necesita, tenemos una banda de música muy potente, un montón de educados en la escuela de música, la banda de música es una actividad cultural que yo diría que la más potente de todo el pueblo, junto con los grupos de teatro y otros más, y otros más, ¿no? Es decir, es una actividad súper potente, ahí había toda una trayectoria herada también de la millón legislatura, ¿eh? Con un marrón increíble de que tenían un ya hombre proyento, etcétera, etcétera, y aquí lo que hemos hecho es ser condivistas y en vez de que la gente tuviera que pagar la propia sociedad y tal, 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 el ayuntamiento, el teñito, que es un servicio general, un bien común que la banda tiene que permanecer, potenciarse e incrementarse, porque los niños que están en la música, aparte de que la música favorece y desarrolla la calidad general, esto es algo reconocido, la música es el último que se pierde, las personas con Alzheimer tienen la música, no te voy a explicar aquí yo las propiedades educativas, culturales, etcétera, que tiene la música. Por lo tanto, este pueblo necesita una casa de la música. El proyecto está hecho para la casa de la música. Se ha hecho ya un proyecto en serio, se ha encargado a los arquitectos y es un compromiso de este editario y no vamos a hacer. La casa de la música no es solamente un auditorio, irnos a un auditorio no sería el millón de euros se puede costar este que igual se va, irías a tres o cuatro, no los tenemos, a tres o cinco y no los tenemos ni los podemos tener. Mira si somos buenos, porque yo ahora mismo me lio un auditorio para los sanados aves y una piscina cubierta para la gente mayor, que eso es otra cosa fundamental. Me lio un montón de cosas, pero es que no lo tenemos. Como no lo tenemos y somos gente responsable, nos podemos equivocar y para eso tenemos, para recordarnos que nos equivocamos, para decir, esto lo está haciendo mal, para eso está mal, pero es decir, es que somos de lo más prudente del mundo, pero la mesa de la música es un compromiso y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con las invasiones y con lo que vamos a ir ahorrando. Y ahí está, ¿por qué? Porque es una necesidad, porque lo merece, porque se ha ido el coste, porque lógicamente eso necesita una insonorización desde el perfecto y porque hemos dicho una cosa, cuando dimos la presión pedimos puntos y listo de recorte, llegamos a la conclusión de que lo que hagamos lo vamos a hacer bien y para qué no. No vamos a hacer una cosa que a los dos años haya que volver a la música. Lo queremos hacer bien, insonorizado, como tiene que ser. Se puede crecer o no y aquí a unos días tendría que crecer o no y por dónde. Pero en cualquier caso, ¿va a quedar una casa de la música preciosa? Eso quedará para siempre, como quedó en su día el poli deportivo o como quedó en su día otras cosas que se han hecho de acuerdo que están bien. Las que están mal, todo el mundo las cuestionará siempre, pero las que están bien que la han hecho y se hagan ahí. ¿Por qué? Porque eso es un compromiso, porque ya está hecho el proyecto y va a ir para adelante. Lo haremos la ejecución y lo haremos. Si no podemos terminar en el 2017, pues lo haremos en el 2017 y el 2018. Intentaremos obtener las soluciones que podamos, vamos a tener soluciones para eso, vamos a intentar que no nos cueste tanto, al final veremos lo que poner aquí un tablito, pero será un beneficio inmerso para la sociedad chestana, para todo el que quiera llevar su libro a la música, para los demás que se benefician de todos los espectáculos que hace la música y por eso, para los culturales, primero, y es claro que no va a estar sometido a nada, ¿vale? Es que es así. Y lo último ya... Me parece bien, o sea, lo que son las calles que habéis hecho, sobre todo Antonio Machado que le hacía falta el lavado de cara, lo que no me parece bien es que estáis cometiendo los mismos errores que el anterior equipo de gobierno cuando reformaba las calles y es que no estáis poniendo ni un invernal de paraguas pluviales, nada. Con lo cual, el otro día, cuando llovió, por ejemplo, el callejón que va justo frente a la Casa de Cultura bajaba un palmo de agua y no se podía cruzar. Es que poner una rejilla al alcantarillado no cuesta mucho y hay que hacerlo. La avenida Castilla ya se ve lo que pasa, que parece un río de aguas rápidas. Hay veces que puedes coger la piragua y bajar. Entonces, que lo tengan en cuenta los técnicos, sobre todo, y que se haga. Es que lo ve, yo te lo dije, y te voy a poner invernales, me dijiste, sí, 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 sí. No, 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 no. Ahora te lo dije. Vamos a ver, la idea sí que era esa, pero resulta que con la valoración y el estudio de los técnicos y de los directores de obra no podemos cargar las primiales por bajo porque no tenemos la salida todavía preparada. Entonces, si sobrecargamos por abajo al final, ¿qué ocurre? Que reviente, rebufa y todos los plantar bajas de toda esa zona porque baja todo el pueblo ahí. Toda planta baja sobre toda la porquería y sobre las consecuencias. Lo conoce muy bien que vive allí. Entonces, simplemente, las aguas se tienen que repartir sobradas y por arriba hasta que las cosas estén en condiciones de canalizar el momento de salir hacia abajo. No se ha hecho exclusivamente por eso, porque se recoge todo allí bajo e incluso Calle Campillo y estas otras también se querían meter invernales para que eso y no porque cargamos para abajo y no tiene capacidad suficiente de evacuación. ¿Y cuándo se va a poner el tramo de tubería que faltaba? ¿Ves? Pero eso no ha habido una partida de Jebasa, de no sé qué. Aparte, no tenemos que llegar a los pacientes y lo vamos a usar pero eso también se está tramitando los otros porque eso no se ha quedado ¿Puedes que no se ha pasado todavía en el de los de los barrancó? No, 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 era para eso, no, 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 es lo que me tiene y tienes actualismo es lo lento de nosotros se hace ya un qué se hace ya un qué se apunta a la llave, se mete a la tubería se tapa y punto lo que es pasar un cable por debajo de Xavi ya está si hay un suelo más bueno, aquí todos